Bienvenidos, amigos y amigas, a este programa que empezó hace tres semanas con la entrevista de Gerard Piqué y que hoy tiene su tercer invitado. El tercer invitado es ni más ni menos que Sergio El Kun Agüero, jugador del Manchester City, ex del Atlético de Madrid, también independiente, y que ha participado tanto en este canal, que tiene un club de esports además, llamado Crew Esports, y que está muy relacionado con el mundo de Twitch y también del streaming. Y bueno, como os digo, espero que os guste. Sabéis que de momento este programa simplemente participo yo, no está patrocinado por nadie. El único objetivo, la única misión de este programa es que conozcáis a toda la gente, todas las personas que van pasando por aquí. La semana que viene, la verdad, no sé muy bien a quién traer, tengo varias opciones, pero intento que sea un poco variado. Intenté no repetir dos futbolistas de manera consecutiva, por eso hice Piqué el Xocas, o sea, os puse en un polo y os llevé directamente al otro, y la verdad que estuvo muy bien. ¡Hola! Señor Ibai. ¿Qué tal, Kun? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Me escuchás bien? Te escucho espectacular. Ah, bueno, 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 porque te tengo que mostrar que le acabo de sacar a Benjamín un micro y dije, lo miré y le digo, che, ¿me prestás ese micro? Medio que me miró mal, pero bueno, le dije, préstamelo que necesito hablar con Ibai. ¿Y sabes lo que me dijo? ¿Qué te dijo? Ah, ¿vas a hablar con Ibai? Sí. Bueno, sí, sí, te lo presto, me dice. ¡Qué grande, Benjamín! ¡Qué cabrón! ¡Un aplauso para Benjamín! ¡Ah, sí, sí! Oye, se te escucha mejor que con el tuyo, ¿eh? A ver, para, a ver la... ¿La camarita, como dices tú? Sí, iniciar videollam... No... Iniciar videollamada era, ¿no? Activar cámara, sí, ¿no? Sí. Iniciar videollamada. Ahí, no. Le ha dado iniciar videollamada y se ha salido de la llamada. Ahí, 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 ahí. A ver, ahora, a ver, ¿has entrado? Ahora, 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 ahora. Escúchame, escúchame. Hice una videollamada, pero a otro chabón. Nada que ver. Sí, ¿no? Es que te has salido, te has salido. A ver, un segundo. Espérate, que lo ponga por aquí. Perfecto. Pongo por aquí el OBS. Tremenda calidad. Mira, 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 mira el micro, ¿eh? Onda radio, va. Opa. A ver, a ver, un segundo, ¿eh? A ver. Qué calidad, ¿eh? Qué bien lo he hecho. A ver, Kun, muéstralo. Perdona, que no estaba. Ah, ese micro es muy bueno. Ese micro, pues, ese micro vale pasta. ¿Sí? Sí, ese micro es de Razer, si no me equivoco. Yo digo la marca, no sé si tienes algún problema. No, 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 no. Le Razer, le Razer mal. Ah, ¿no es de Razer? No. Mira, mira. ¿Está bueno? ¿Por qué hago esto? Mira. Si me escuchás. Vale, 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 vale. Me gusta. Me gusta. Estás como en otro sitio. Estás en otro lugar. Bueno, te explico. Yo me mudé, no sé si sabía, me mudé acá cerca de donde estaba viviendo a cinco minutos. Y, bueno, claro, estoy haciendo mi habitación del gaming, digamos, ahí en esa habitación todo, viste, pipí, cucú, me están instalando colores, no puedo mostrar, pero bueno, estoy armando la habitación top. O sea, cuando la muestres, vamos a decir, cuidado, cuidado. Voy a poner camarita en todo lado para que se vea toda la habitación con todo, con todos los piches. Hablando de videojuegos, Kun, ¿te has viciado al LoL? ¿Verdad? Te veo conectado cuando estabas, sobre todo, con COVID. Estuviste una época que tendrías tiempo libre. ¿Has llegado? Sí, sí. ¿A qué nivel estás? Estoy jugando ahora bastante y, bueno, y estamos jugando, bueno, tenemos un grupito y, claro, estamos jugando, bueno, el grupito de los que estoy jugando están en un nivel, digamos, mejor que yo. Y estamos jugando esto del ranking, ¿no? ¿Ranking? Rankeds, ¿no? O Flex. Flex también se llama. Flex. Bueno, tenés dúo y Flex que es, puedes jugar con tres o cinco, ¿no? Sí, son Rankeds con tus amigos desde dos a cinco es. Exacto. Bueno, y eso, estamos jugando y, claro, y ya te calienta, ¿viste? Por los puntos te enojas porque bajas, te resta el punto, o sea, te bajan los puntos y perdés. Sí. Y, nada, yo estaba para ascender a, ¿cómo es? A plata uno, no, plata cinco, ¿no? A plata cinco o cuatro sería. Bueno, cuatro. Yo estaba en bronce uno y a noventa y pico de puntos llegué y me salieron cinco partidos, ¿viste? Uno me dice, ahora juega cinco partidos. Y yo no entendía, entonces le pregunté, che, ahora son cinco. Me dijo, sí, tenés que ganar tres y ascendés, ¿no? Esa es la promoción, claro. Haces la promoción y quieres ganar tres y ascendés. Eso. Y jugué y perdí los tres seguidos, o sea, ni ascendí. Me restaron los puntos. O sea, lamentable. Es una promoción lamentable. No, lamentable. Y me bajó a cuarenta puntos. Yo estaba a noventa, me bajó a cuarenta. Unos forros, boludo, lo de League of Legends. ¿Por qué Kunagüero hubo un día, a la una de la madrugada, que tú me mandaste un mensaje diciendo que si había un campeón hacker, que no paraba de curarse vida y que no lo podían matar nunca? ¿Quién era Atrox? Es que no sabía yo. Te gustó ese mensaje, te gustó, ¿eh? Hombre, la verdad que me quedé flipando porque ahí descubrí que estabas viciado al LoL. O sea, ahí descubrí que ya… No, pero escuchá, escuchá. Yo no entendía, pero estaba jugando y de repente había uno que me… ¿Viste? Ahora entiendo el de la jungla. Y me daba, viste, hachazo y se le ponía… Se le cargaba vida en verde, viste, pero me pegaba y se le cargaba vida a él. Y digo yo, ¿cómo puede ser este pibe? Se le cargue la vida así. Y claro, y yo digo, no, no puede ser. Y me seguía matando, me seguía matando hasta que me calenté. Le digo, loco, empecé a poner… Este es hacker, no se puede. O sea, imposible. ¿Cómo te pega y te saca… Se le carga vida. No se entiende. Pero no, claro, no era hacker. El tío tendría robo de vida. No sé qué campeón era. Igual era Riven o Atrox, pero no, no, no. En el LoL es difícil que haya hackers. No, era… No sé quién era. Creo que era un… Eh… Caín, Caín. Ah, Caín. Sí, 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 Caín. Después lo quise usar yo y fui terrible tanga, mal, fue un desastre. Pero no lo sé usar. Pero yo estoy bien mejorando con Kaisa. ¡Ojo! Ojo al tejo. Yo soy Kaisa y, viste, estoy mirando algunos videitos y estoy por detrás, viste, de… Dónde está el quilombo, yo tengo que estar siempre por detrás porque… Claro, eres a de carry. Exacto. Mis tiros son potentes, son potentes. Potentes y tienes rango, tienes distancia, entonces, claro, no hace falta acercarte. Exacto. Entonces me tengo que alejar y cuando le está quedando poca vida, pum, le tiro la W y la R y me acerco a él. Muy bien. Muy bien. No, no, ¿te veo a nivel teórico o te veo fuerte? Ya jugaremos algún día. Sí, 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 tranquilo que estoy mejorando. Y a veces, claro, porque mis colegas… Sí. Me estaban diciendo que tenés que elegir otros jugadores más porque si me bloquean a Kaisa, cagué, ¿entendés? Ah, claro, para que no, para que juegues a otras cosas. Claro. Lo entiendo. Cuando me dicen eso, empezaron a bloquearme todo el tiempo Kaisa. Cada vez que jugaba me bloqueaban Kaisa. Digo, la concha, la lora, me están bloqueando a Kaisa. Y, bueno, elegí… Me gustó Tristana. Bien, me gusta. Bien, bien. Sí, Tristana, bien. Me gustó. Me gustó. Pega fuerte con esa manguera para ese bombero. Boom, boom, boom. ¿Viste? Y la W salta, ¿viste? Tirás un saltito. Sí, sí. Sí, sí. No, no, va, va. No sé usar la R, ¿viste? Que no entiendo cómo es. Es para alejarle. La R te lo quitas de encima. Es para… Pero yo le tengo que apuntar con el mouse al jugador, ¿no? Al personaje. Sí, es de fijación. Es una R. Es que si apuntas con el ratón… O uno, por ejemplo, aprieto la R por apretar y ahí lo tira… No, no, no. Tienes que clicar encima del campeón. Claro, claro. Eso no lo sé porque yo me pongo nervioso porque veo todo el quilombo, ¿viste? Que de repente están tú ahí y yo no sé a quién matar y hasta me confundo con mis propios compañeros y aprieto el R. Entonces, a veces no sale el R. Entonces, me mareo, boludo. Es cuando hay un quilombo ahí. Yo, a ver, yo le propuse una estrategia a mi equipo. Le dije, che, loco, porque mi equipo eran locos. Se iban al ataque todo el tiempo, ¿viste? Y nos cagaban a palo todo el tiempo. Entonces, yo le dije, loco, hagamos así. No vayamos al ataque. Uno separado, el otro… Uno se hace el macho, uno contra dos. Dale, boludo, no te vas al malo contra dos. Si vas a perder contra dos personajes, ¿entendés? ¿O no? No, no te entiendo. Claro, tenéis que ir… Claro. Sí, sí. Yo estoy abajo de carry con otro y vamos pum, pam, ¿viste? La vamos piloteando y, bueno, por ejemplo, no sé, el que juega arriba o el de jungla se hace el picante, ¿viste? Dice, empiezo a querer matar tres. Pará. Tampoco sos Rambo, ¿viste? Claro, no te muevas al loco. Vamos a jugar cinco contra cinco. Claro. Entonces, yo dije, loco, pensemos. Vamos a pensar. Entonces, le dije, hagamos… Yo le dije, hasta el nivel siete, ¿viste? Que cada personaje puede tener el nivel. Entonces, digo, hasta el nivel siete, nivel ocho, empezamos a juntarnos y empezar a caerle a cada uno que ande separado, ¿entendés? Que ande separado. Traten… Si yo estoy abajo, bueno, no llego hasta arriba, pero, por ejemplo, el del medio, si ve que uno está andando por ahí solito, se le acerca dos contra uno a tu casa. El otro, dos contra uno, tres contra dos, pero siempre tenemos que tener uno más. Hay que ver lo que ha cambiado la vida de tú jugando al LOL, ¿eh? Porque yo cuando jugué contigo acababas de empezar y ahora te veo en plan coach. Es tremendo esto, tío. No, no, ahora… Tranquilo, estoy… Mato, mato, mato bastante, ¿eh? Oye… ¿Qué pasa, Benjamín? Mañana es el cumpleaños de Benjamín, ¿eh? Todo el mundo en el chat, felicidades, Benjamín. ¿Cuántos cumple, Benjamín? 13 de hace. ¿Cómo van a felicitar ahora el chat? No sean gilipollas, que es mañana, el cumpleaños. Bueno, pero para mañana, por si se nos olvida, ¿no? Ah, bueno. Mañana prende el directo, que te lo digan ahí. Vale, vale. Mañana prendo, de hecho, sí, sí. Mañana, por favor, que alguien me lo recuerde. Vení, vení. Saluda. Él me prestó el micro. Benjamín, gracias por el micrófono, Benjamín. Benjamín, ¿qué quiere hablar, Iván? No, no lo estás viendo porque yo estoy en disco. Es como que te estás viendo ahí, como te miras en el espejo, ¿viste? Cuando te levantas a la mañana y decís, ¡qué lindo que soy! Bueno, eso. ¿Benjamín, me escuchas? No, no me escucha, Benjamín. No se saca nunca esta camiseta, boludo. A ver, ¿qué camiseta? Decíle algo, boludo, vení. Mira. ¿Qué camiseta ya…? ¡Hombre, Benjamín! Muy buena camiseta, Benjamín. A ti, Kun, no. ¿Esa camiseta te gusta? Eh… Y no. Benjamín, muy buena camiseta, Benjamín. Gracias por el micrófono, por cierto. No, bueno, no. Gracias por el micrófono. No, que gracias por el micrófono, que te lo ha dejado, que no es tuyo. Gracias por el micrófono. De nada, dice. Me da el cumple 12 ya. Ya está grandote. Benjamín, felicidades. Felicidades por tus 12 años. Está grande. Benjamín, una cosa, solo una pregunta. ¿Cómo definirías a tu padre en una palabra? ¡Hostia! No sé. ¿Cómo no sé? ¿Cómo? Capo, facha, inteligente. Facha. Facha, ¿eh? Facha, ahí está. Facha. Muy bien, Benjamín. Ahora, tengo el pelo negro ya, ¿viste? Sí, sí, sí. Te he visto. Eres un poco el cuno al school, ¿no? Con ese pelo. Y así estaba siempre, pa. Lo que pasa es que vos me conociste con el pelo blanco. Lleva dos años y medio con el pelo blanco. Te tengo que decir una cosa. He visto, vi el otro día, ayer vi lo primero. Tú has sido muy bueno jugando, macho. Ah, no me conocía, ¿no? Sabés que yo te iba a preguntar. No, 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 no. Claro que... Es una cosa que no me viste un partido, ¿no? Sí. Aparte, ¿sabés que? Cuando te digo, me escribiste que te digo, voy a jugar y me decís, te veo, papi. Sos un mentiroso. Lo reconozco. Lo reconozco que cuando te digo que te veo, a veces no te veo. Porque aparte, a las ocho de la noche me vas a mirar cuando vos estás haciendo en vivo. Sos un... Bueno, pero te lo digo, pero te lo digo, pero te lo digo. Por quedar bien también, ¿no? Por que sepas que yo te... Pero luego veo el resultado. Ayer ganasteis 1-3. No, porque vos cuando me decís, te veo, entonces yo, en mi cabeza está... Me va a ver mi colega Ibai. Digo, ¿viste? Entonces, es... ¿Viste cuando Caín pega y se le sube la vida? Bueno, eso es como que me sube un poquito la vida. Pero bueno, a ver, lo que te iba a decir. No me desconcentres. O sea, claro, yo te he seguido, te he visto. Eres el máximo goleador en la historia de Manchester City. Tampoco era complicado. Sin quitarte mérito, pero no es un club, ¿no? Quizá con un tal. Pero es que, además, estás como el quinto o el cuarto en la historia de la Premier en cuanto a goleadores. Te cuento, has sido muy bueno. 180 goles has metido en Liga. En Premier, sí, 180. Y creo que estoy cuarto, ¿no? O quinto. Estás... Mira, tú has metido más que Henry, por ejemplo. Bueno, pero pará, esto es en general, en la historia de la Premier, de todos. Pero extranjero soy el primero. Extranjero eres el primero, sí. Ojo al tejo. Lo pasé al Titi Enrique. Ese jugaba, ese era un crack, ¿eh? Jugaba, ¿eh? Jugaba, Henry. Jugaba, claro. Bueno, ahora no juega más, pero cómo. La rompía. Pero, claro, ¿cómo ha sido para ti, por ejemplo, cómo está siendo esta temporada? Porque yo veo tus estadísticas, desde Atlético de Madrid ya, incluso, inclusive, para el Independiente, 20 goles. 20, 20, 18, 20... No, esta temporada no, digamos, a partir de... ¿Cuándo fue? Bueno, esta temporada arranca en junio. No, en agosto. Que arrancó la liga. No, en agosto no. Pues en agosto se jugó la Champions, ¿te acordás? Por el tema del COVID. En junio vuelve, después del COVID. Y luego vuelve la liga en septiembre, ¿no? Vuelvo, me jodo la rodilla. No, ya en junio me jodí la rodilla, creo. ¿Junio o julio? Ya ni me acuerdo. Ahí la gente seguramente... Preguntale si junio o julio, no me acuerdo. Creo que junio. Y me jodo la rodilla contra el Barley. Y esto es buenísimo porque, no sé si la gente vio ese partido, me hacen penal y me lesioné. Pero escuchá, ¿me escuchás o no? Sí, 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 te escucho. Te hacen penal, te lesionas y lo tiras. Bueno, boludo, porque no sé. Pensé que estaba hablando solo, digo. Pará, ¿eh? ¡Benja! ¿Qué pasa, Kun? Y sí, papi, cerrá la puerta porque me ladran los perritos. No sé lo insoportable que son los perritos, pa. Si me doy la puerta, vienen los leones, boludo. Ah, vale, vale, tío. Venga. Te hace penalti, te lesionas. Claro. Tiran un centro y la punteo. Y claro, pero me tocan a penita, ¿viste? Y hoy con el Bar, ¿viste? Que donde te hacen un contacto, ¿viste? Digamos, es penal porque ya teniendo contacto es penal. Pero claro, yo en el partido no sentí que fue un contacto fuerte. Lo único que sentí fue que cuando pisé con la rodilla izquierda, bueno, con el pie izquierdo, la rodilla izquierda me hace un ruido tac. ¿Viste? Un toc. Y dije, chao. Rodilla, nos vemos. Entonces, nada, ya avisé del piso, le digo al médico que venga, y le dije, no, me jodí lo menisco, seguro. Y me decía el doctor, bueno, si tú lo dices. Tipo, el doctor me dice, si lo dices tú es porque te rompiste, ¿viste? Y nada, bueno, y sabés que la jugada iba a arrancar y el árbitro pide esperar porque chequean el penal. Posible penalti. Y yo lo miro al doctor y digo, ¿cómo penalti? Si me jodí solo. Me dijo, no sé, me dice. Y bueno, penal. Y bueno, nada. Entonces, cuando cobra penal, entonces yo agarro y le digo, doctor, déjame, déjame entrar, que pateo el penal, le digo. ¿Te imaginas que si pateaba el penal? Claro, ahora te vas pensando, pateaba el penal, con el menisco roto me hacía mierda. Me rompía toda la rodilla. No te dejó tirarlo, ¿no? No te dejó tirarlo. No, 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 no. El médico me dijo, no, no, no. Me dijo, yo le dije, no, déjame, déjame. No, no. Y después me dijo, tú estás loco, me dice. ¿Qué, qué, 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 estás mal, me decía. Le digo, no, bueno, qué sé yo. Pero no sé si te acuerdas. Hubo uno que pateó con el ligamento cruzado roto un penal, ¿sabías? ¿Quién fue? Martín Palermo. Martín Palermo. No lo sabía. No lo sabía. Contra Colón de Santa Fe, me acuerdo, él se había roto, es más, no sé si jugó los últimos cinco o diez minutos con los ligamentos rotos, rotos. ¿Sabes lo? El dolor que vos, digamos, y se la bancó y jugó y penal y pateó el penal. Y lo hizo. Para ti, ¿cuál ha sido tu ídolo de pequeño en cuanto a delanteros centro? No sé si es una argentina o si no es una argentina. Porque cuando vos sos chico, digamos, no sé, por ejemplo, vos cuando eras chico tenías, por ejemplo, viste, de ídolo a Rubius, viste, a Coscu, bueno, no sé, yo tenía de ídolo, viste. Entonces, ¿tú a quién tenías de ídolo? A Gabriel Jesús, ¿no? A alguno de estos. Claro, Gabriel Jesús. Pero a Gabriel Jesús, boludo, le llevo diez años, boludo. Ya, ya lo sé. Pero, hombre, tú me vacilas con el Rubius. ¿Cuánto le tenés, Ibai? Yo, veinticinco. Veinticinco. Soy joven todavía, Kun, ¿no? No, muy bien, bueno, veinticinco. Claro, yo es treinta y dos en tres meses. En tres meses, treinta y tres, hace, ¿no? Pero bueno, ¿quién era tu ídolo, Kun? Tú lo veías de pequeño y decías, yo quiero ser este delantero. De pequeño, sí. Yo, digamos, mi viejo era, bueno, era, es de River Play. Y, bueno, en ese momento yo era chico y, claro, es más, me acuerdo que mi viejo me había partido de, no me acuerdo si era semifinal o cuarto de final o final contra el América de Cali. Te estoy hablando en el año, no sé, 95, 96, ¿eh? No, no sé. Por ahí la gente, a ver si te ayuda en el chat. A mí me gustaba el lenzo Francescoli. Sí, sí, sí. ¿Lo conoces? Sí, sí, sí. Bueno, no lo he visto jugar en mi vida, pero lo he visto recopilación. Bueno, yo tampoco, o sea, tampoco es que miraba los partidos. Pero, ¿qué pasa? Que yo vivía, no sé si yo, los barrios de Argentina, se dice Villa, bueno, no sé si más o menos hay las Villa en Argentina. Ninguna. Como para darte una idea, onda las favelas en Brasil, más o menos así. Hay muchas, bueno, en Argentina. Entonces yo en el barrio, viste, cuando jugaba con los pibes a la pelota, o por ahí estaba caminando por los pasillos, viste, está lleno de pasillos, como un laberinto, viste. Y entonces, cuando jugaba a River, decía, tiro libre para River. Y me quedaba yo quietito y decía, bueno, va a patear Francescoli y es gol, ¿entendés? Y me quedaba siempre escuchando y, nada, por eso te digo que, de chico me gustaba el primero, pero porque mi viejo era de River, es de River, entonces, nada, el único, digamos, en ese momento, ídolo en River, que era como el mejor jugador de River, era él. O sea, que tú en el Boca River, Kun, eres de River, entiendo, ¿no? Si tuvieras que elegir. No, ahora, digamos, pero al principio sí, digamos, quería que gane River, pero después, cuando fui más grande, tengo muchos amigos que la mayoría son de Boca. Benjamín es de Boca, por ejemplo, ¿no? Bueno, Benjamín es de Boca, y ahora me da igual, o sea, yo prefiero que, digamos, ver un lindo partido y listo, pero no, no, ahora no tengo preferencias, me gusta por ahí sí analizar, digamos, uy, qué mal que jugó River, uy, qué mal que jugó Boca, uy, qué desastre, podía haber ganado, o sea, me pongo más en una análisis, digamos, ¿no? De fútbol, pero hoy me la suda quien gana. Tú, Kun, en tus inicios fuiste un niño humilde, eras de una familia humilde, ¿cómo te criaste en Argentina? Es decir, vivías en el barrio jugando a fútbol, con los chavales, ¿cómo creciste? Nada, bueno, como, no sé si hay algunos en el chac, bueno, argentinos, pero, y sí, en el barrio, digamos, las villas son todas gente humilde, obviamente que viven en el día a día, en esa época, y hoy también, pero hoy por ahí, ni solo de la villa, sino hasta quizás la gente clase media o clase media alta vive hasta acá, ¿entendés? Hoy, pero antes, en ese momento, todo lo que vivía en la villa, se vivía siempre al límite y con lo justo, ¿no? Y nada, la verdad que, digamos, vos imaginate, no sé si, bueno, la gente sabrá, pero para hacerte por un ejemplo, por ejemplo, no sé, qué sé yo, con entre 10, 15 pesos en esa época, en la villa terminabas comiendo, tenías para comer una semana, por ejemplo, que te estoy hablando, no sé ni, no llega ni al euro, o un euro te estoy hablando, no llega ni un euro, los 15 pesos hoy, pero más o menos para que sepas el nivel que, obviamente, uno se acostumbra a vivir ahí, porque obviamente, como todo, si vos te acostumbras a comer cosas caras, es porque tenés plata, ¿no? Sí. Entonces, si vos te acostumbras a comer con lo justo, al final vos vivís como, o sea, comes dependiendo de lo que, en el momento vos que estás viviendo. Entonces, nada, es así y nada, yo, lo único igual, yo en ese momento lo que quería era jugar. Pero yo, desde los 5 años, me acuerdo, o 4, que me acuerdo así, tampoco, viste, que me acuerdo todo, pero sí que tengo así imágenes que solamente quería jugar a pelota. Era pelota, 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 pelota. Fíjate si te ha cerrado la puerta. ¿Tuviste, Sergio, algún mal recuerdo en alguna prueba? Porque antes me hablaba de un seguidor diciendo que tú hiciste una prueba para un equipo de fútbol y que fuiste rechazado. No sé de qué cosa está hablando, pero a ti te rechazaron de una prueba de fútbol. O sea, te dijeron que a lo mejor no valía. Bueno, sí, en Lanús, en Lanús, que por cierto, mirá, justo cuando yo ya lo había contado, no sé quién salió una vez, alguien salió de Lanús a decir, pero obviamente, viste, como todo, hoy se quieren, digamos, agarrar a decir, bueno, el cum, bueno, dijo esto, voy a salir yo, como en esa época, de pasos me hago cartel yo de que estás mintiendo. Pero, pero nada, obviamente la gente sabe que mi viejo, bueno, tal vez el que me llevó, y la gente en esa época que creo que después saben que eran director, digamos, viste que vos tenés en la juvenil como un director deportivo, gente así. Y nada, bueno, yo en realidad jugaba en independiente, siempre me probé en independiente. Y nada, bueno, mi viejo le quedaba, digamos, ya estaba, digamos, no podía llevarme todo el tiempo a independiente porque, bueno, era lejos, bueno, y más que nada por el tema del dinero, no, en ese mi viejo tampoco tenía, no tenía mucho dinero como, no tenía dinero directamente para intentar bancarme en esa ida y vuelta a entrenar, entonces le habían comentado que estaban probando jugadores en Lanús y que obviamente, supuestamente, no sé, viste, les pagaban a los, o lo ayudaban, digamos, por ahí a los chicos a que lleguen al entreno o por ahí, no sé, le pondrían un colectivo, viste, un, no sé cómo lo dice, un autobús, un autobús, me olvidé, un autobús para que podamos ir a entrenar. Bueno, entonces mi viejo aprovecha esa situación y dice, bueno, para no gastar dinero ir a independiente y acá no voy a gastar ni un peso, ni un euro, entonces me voy para Lanús. Y me lleva a probar y, claro, yo siempre, no sé por qué me sentaba, viste, cuando te van, vos de qué jugás, vos de qué jugás, vos de qué jugás, ta, 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 entonces yo me sentaba último y yo siempre decía, yo juego de 10 y de 10 al final, en esa época, se jugaba mucho 4-4-2-2, no sé si, por más que te explique no vas a entender un pomelo, pero, por ejemplo, yo jugaba, de 10 era volante por izquierda, entonces yo decía de 10 y qué pasa, que uno delante mío, ya cuando le preguntan, yo juego de 10 y ahí me cagó, entonces yo dije, yo juego, cuando me preguntan, yo juego de 10 y me dice en ese momento el técnico, el que estaba dando la lista, dice, lo lamento, ya hay uno que dijo que juega de 10, nada, queda el único, el único puesto queda de 4, de 4. Y yo dije, bueno, ya que, a ver, ya que estaba, yo quería jugar, digamos, probarme, dije, bueno, me pongo de 4, ya fue. Uy, quedó medio raro, viste, me pongo de 4, pero… Pero bueno, juego de 4 y obviamente… Ah, vale, lo acabo de entender. Ya, boludo. Ya, 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 ya. Digo, ¿por qué le parece raro jugar de 4? Y luego he dicho, ah… Hay que sacar pillo, viste, porque lo guacho… Uy, para que la camarita… Es que estaba concentrado en lo que decías. Los guachos, los guachines en el chat son tan muy, digamos, muy activos, viste. Sí, sí, sí. Entonces, como dicen, trolean ahí, trolean y me hacen boludez en el chat. Entonces, de 4 un desastre, ¿no? Claro, juego de 4 y olvidate, en vez de jugar ahí que estaba para defender, estaba jugando de 9. Nada que ver, porque yo me iba para arriba. Y cuando… Nada, bueno, yo en un momento, cuando ya me estaba yendo, que mi viejo no iba, íbamos con unos… Mi viejo… Fui yo con un amigo mío en ese momento y, nada, estaba esperando en el coche y, bueno, veo que mi viejo, sé que lo llaman, hay un entrenador y, nada, yo ya cuando lo ven, que lo llaman, dije, bueno, o me quedo o me rajan, viste. Y, claro, mi viejo pillo en esa época, claro, ¿qué me va a decir? No me va a decir, che, te dejaron libre porque, va, te dijeron que no quedaste, pues, no sé, porque eso es un desastre, no sé. No me va a decir eso porque me baja la confianza, ¿no? Sí. Entonces me dijo, no, 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 ahora no hay más prueba, me acuerdo que me dijo mi viejo, hay que venir el año que viene. Claro, me tiró esa como… Ah, bueno. Ya, para tampoco desanimarte, ¿no? Para no hundirte. Después de tantos años, yo le pregunto a mi viejo, le digo, che, boludo, contame. Le digo, pa, le digo, ¿por qué no quedé? ¿Te acordás que yo fui a la nube? ¿Por qué no quedé? Y me dijeron, no, ¿querés que te diga por qué? Y le digo, contame. Me dijo, no, porque era muy chiquito. Claro, yo medía 1,20 en ese momento. Imagínate, si yo mido 1,60, medía 1,20. Claro, era chiquito y en esa época, imagínate, de 4. 1,20, imposible, ¿viste? Y le dijeron, este enano, que salga de acá, que toque el arpa, que no venga más, porque, claro, un desastre. Encima, si jugaba de 9, no defendía, un enano, no ganaba 1, todo, chao, completo. Y bueno. Entonces, esto acaba, Ekun, contigo, triunfando en Independiente, debutando muy joven, con unos 14, 15 años. O sea, fue tremendo, ¿no? 15, 15. Con 15 años. Y ahí me gustaría que explicaras cómo es el proceso de un chaval de barrio al que su padre no tiene dinero ni para llevarla a entrenar. O sea, quiero que la gente también se ponga en esa situación, que prueba en otro club, porque el club donde estaba probando pues era un gasto, o sea, te desencuentra el poco. Y después voy a Quilmes, que Quilmes es otro equipo de fútbol en esa época. Entonces, también le llega el rumor, es mi viejo en Quilmes, por ahí, no sé. Entonces, me voy a probar en Quilmes. Y me probé en Quilmes y en Quilmes sí quedé. Pero cuando le dijeron a mi viejo que, bueno, si él se quedaba, si yo me quedaba, mi viejo tenía que hacer socio de Quilmes y, claro, y para hacerte socio tenés que pagar. Entonces, mi viejo le dijo, nada, ni en pedo voy a pagar, o sea, voy a pagar porque, o sea, estoy intentando no tirar el dinero, digamos, porque no tengo y me piden que sea socio para pagar ahí. Entonces, al final mi viejo dijo, nada, bueno, volvemos independiente. Independiente, al final, nada, ya me conocían y yo era como volvía. Después tuve un, después tuve, digamos, ya a los 13 años tuve un problema más grande, que ahí sí tuve como 3 meses, 4 meses sin ir a entrenar a Independiente. Ya ahí tenía 13 años. Pero, bueno, todo fue un tema de ahí de dinero y, bueno, viste, como suelen, a veces los clubes intentan, digamos, tener el máximo dinero para el club, ¿no? Pero no conmigo, sino con unas personas que eran lo que me bancaron a mí en ese momento cuando yo era chico. Porque, bueno, obviamente, yo a los 9 años, voy más grande a los 9 años, a mí ya me ayudaba una persona. Era como un manager, entre comillas, ¿no? No, no era representante, no era nada. Era un empresario que no lo puedo, digamos, no voy a decir el nombre por las dudas. Entonces, era un empresario que su abogado de este empresario era fanático independiente. Entonces le habían comentado que yo, obviamente, mi familia no teníamos dinero, vivíamos en la villa. O sea, que vos al final en la villa tenés un montón de, digamos, de, es como que estás jugando todo el tiempo con fuego. Porque en la villa vos salís y, digamos, y hay tiroteo, ¿entendés? O sea, hay robos, todo el tiempo la policía está entrando, viste, en la villa, que uno, viste, uno fue, robó. Entonces, al final es medio, es complicado vivir en la villa porque normalmente tenés gente buena y tenés gente, digamos, que también se, gente que se busca la vida para tener, digamos, algo que, qué sé yo, para comer. Pero hay algunos que se pasaban de rosca y, obviamente, tenía que tener un cuidado que, por más que te conozcan, digamos, te vuelan la cabeza, ¿no? Entonces, al final, por el abogado, acabas el independiente. Bueno, vale, te cuento una historia porque es buenísima en el barrio. Porque, ¿viste esa época toda nieblina? Bueno, ¿viste que hay nieblina que no ves nada? Ah, bueno, sí, sí, vale, vale, sí, sí, claro. Vale, sí. La nieblina, vale. Sí. Yo estaba andando en bici, tenía una bici, ahí en el barrio, ¿viste? Y, claro, yo ahí en el barrio estaba costeando, por ejemplo, por la calle, por el costado, porque vos, la villa, lo que tenés, adentro de la villa vos tenés como pasillo y no hay calle, digamos. No tenés calle para que circule los coches, ¿no? Entonces, a las afueras de la villa, que es como que todo alrededor de la villa, sí, tenés una avenida. Yo estaba andando por afuera de la villa, andando en bici, con un amigo, y veo que viene uno, viste, con... Yo pensé, no sé si era un revólver o qué, ni me acuerdo, porque acá, dame la bici. Y yo digo, pero, tipo, yo era del barrio, ¿entendés? Y yo digo, dame la bici, dame la bici. Y le digo, yo lo conocía al chabón. Y le digo, hey, soy yo, hey, soy yo, le digo, ¿viste? Y me decía, dame la bici. Y le digo, pero soy yo, le digo, el Kun, que estoy acá, vivo acá, boludo. Y le decía, me dice, ah, vale, perdón, me dice. Claro, imagínate al límite que pasaba uno con la bici y te la sacaban, ¿entendés? O sea, era, sí, sí, era pura calle, o sea, era puro barrio, ¿no? Claro, pero, viste, cuando yo me cagré y digo, pero este boludo se hace. Digo, pero me estás robando a mí, pelotudo. Le digo, sí, vivo acá, vivo ahí donde estás vos, ¿viste? Y dice, gilipollas, devuélveme la bici. Entonces, para ti, después de haber vivido, después de haber vivido toda esta infancia, después de haber tenido tantos problemas económicos, ¿qué supone para ti el hecho de que...? Bueno, seguimos con, verdad, que al final nos fuimos. Bueno, te lo hago rápido. El resumen del, bueno, que el abogado, bueno, se entera que esta gente se entera que yo, bueno, estaba en la villa, que necesitaba salir esto que lo otro. Bueno, y ahí me ayudan ellos económicamente. No el club, porque el club normalmente es muy difícil que a los chicos, digamos, le den una mano. No sé, digamos, en Europa por ahí puede ser diferente, pero capaz que hoy ha cambiado, no lo sé si le siguen ayudando. Bueno, bueno, en esa época era muy difícil y, bueno, esta gente me ayudaba a mí y me sacó del barrio, o sea, de la villa, me sacó, me compró una casa fuera de la villa que estaba ahí cerquita. Me compran ellos una casa y yo con 10 años, 11 años, me voy a vivir, digamos, fuera de la villa. Y nada, bueno, después ya a los 13, 14 años, esta gente obviamente han invertido mucho dinero conmigo porque me han comprado la casa y me daban una por mes, digamos, un dinero para que nosotros podamos estar bien. Y, bueno, y ahí fue que el quilombo esto del club, que, bueno, entre ellos que al final no querían reconocerle, bueno, hubo un quilombo ahí, digamos, de esta gente, porque al final, obviamente, che, si no le diste, digamos, ni un botín, no le diste ni un peso, digamos, al final tenés que recompensar todo, digamos, cosas, que al final esta gente no era, digamos, no pasaba más por el dinero porque el tipo es millonario, no era por eso, sino que era por la, por cómo el trato de que por ahí, cómo querían sacarle un porcentaje que tenían de mi pase. Pero, bueno, entonces yo ahí, mi padre, claro, yo no sabía, yo tenía 13 años y mi padre ahí me dice, Sergio, no vayas más a entrenar, así que no vas a ir más a Independiente. Y yo dije, uh, y bueno, ¿qué pasó? Y ahí, bueno, me dijo, no, que hay un problema, y dice, nosotros vamos a respetar a la gente que no ha ayudado de chico, porque es así, mi viejo es, y creo que está bien, al final respetas a la gente que te ha ayudado y cuando vos no tenías nada, al final, ¿entendés? Necesitas, obviamente nosotros, yo no podía darle nada porque tenía 13 años y no teníamos nada para darle algo al tipo que no ha ayudado de chico, ¿no? Entonces, ahí fue que dejé de ir unos meses a entrenar hasta que se han arreglado las cosas y bueno, ya después de ahí, ya se arregló. ¿Con 15 años debutas en la primera división argentina con Independiente? Sí, 15, sí. 15 años. Bueno, rompes, entiendo que rompes la liga totalmente porque tres temporadas después empiezas a jugar algo más con 16, 17 años y ya te llega una oferta del Atlético de Madrid. Es decir, ¿cómo vives ese proceso de haber estado tanto tiempo en el barrio y siendo una persona tan humilde a tan pronto, tan joven, tener una oferta de un club europeo? No sé si le llega al club, a tu padre, a tu manager, como… Bueno, igual tienes más ofertas, ¿no? Tampoco lo sé. No, no, no. Normal. Para, eh. Venga, ¿me pones la batería, por fin? Porque me lo desenchufaste, pa. Ah, ¿no? ¿Me lo puedes desenchufar, por favor? Gracias. A ver ahí. Ay, grande, Benjamín. Gracias, Benjamín. Mi asistente, personal. Esta asistente, Benjamín. Sí, no, con 18 años. No, las ofertas al final le llegan a los clubes. Los clubes, al club… Primero pasa por el agente. El agente es el que normalmente los clubes contactan con los agentes. Bueno, yo en ese momento, este empresario al final me traslada a una agente, a una empresa de representación. Porque, claro, ellos ya veían que yo iba creciendo y ellos no saben nada de fútbol, digamos, de contratos. Entonces, ellos me derivaron a una empresa de representación, con 14 años, creo, había ahí. Y, bueno, yo a partir de ahí cambio… No cambio de representación, sino que empiezo a tener un representante. Y ahí fue que, bueno, contactan con el representante y después el representante contacta con el club y ahí le dice, bueno, mira, hay tal equipo que quiere. Y, bueno, después ya ahí se contactan con clubes con clubes. ¿Tuviste que decidir entrar a un club? O sea, el equipo de 18 años te ofrece 5 clubes o…? Bueno, muchos van a decir, pero yo… No, venga… Venga, es un fenómeno, cara. No, que honestamente yo no me quería ir, digamos, no quería irme, digamos, porque no quería irme porque era, digamos, era chico, tenía 18 años. Y, no sé, viste, yo soy muy familiero y, digamos, y sabía que si me iba, iba a perder, digamos, toda esa, digamos, conexión con mi familia, ¿no? Pero, bueno, nada, al final mis compañeros en ese momento de independiente también me decían que me tenía que ir, que me tenía que ir, que era mejor para vos, que económicamente, que bla, bueno, bueno. Bueno, iba a Europa, iba a España, entonces, nada, yo, digamos, obviamente todos te tenés que ir, pero yo en ese momento no quería, viste, y cuando me acuerdo que voy a firmar, voy con mi mamá y con mi viejo y me acuerdo que cuando estaba firmando mi vieja se pone a llorar. O sea, imagínate, se pone a llorar y no sabía qué hacer, viste, y me acuerdo que uno del Atlético de Madrid le dice, señora, señora, no llore, que ahora con el tema del Skype lo puedes ver. Ay, Dios, mi mamá lo quería mandar a, ¿sabes dónde? A Frey Churro, boludo, de los conchos, le dijo, mi vieja le dijo, sí, sí, señor, pero no, no tiene nada que ver Sky con verlo personalmente, le dijo. O sea, que claro, tú, yo, entiendo que para ti dices, voy a Europa, voy a España, es una gran oportunidad, pero claro, tú amabas mucho a la Argentina, a tu familia, y si encima tu madre se pone a llorar, hostia, es un momento complicado, ¿no? Te vas contento, pero triste a la vez, ¿no? Claro, bueno, en realidad cuando firmé y después, bueno, nada, obviamente mi vieja veía que yo me estaba yendo con 18 años y que, digamos, que por ahí mi vieja era, bueno, de verlo todos los días lo voy a ver, qué sé yo, dos veces al año, tres veces al año. Bueno, entonces, nada, al final fue una decisión por ambos, digamos, al final del club, mi agente y, bueno, también mi familia también en un momento entendió que era mejor para mí y, no, nada, bueno, llego a España, obviamente llego con 18 años, yo, no, no, digamos, creo, no había salido del país, digamos, creo que a Europa, la única vez que había ido a Europa fue con su 17, con la selección argentina, a Holanda, perdón, su 20, que fui a Holanda, y, digamos, en ese momento, claro, cuando vamos con la selección argentina, ni, ni, imagínate que el avión, no sé si sabía, viste, que tenés, bueno, cuando nosotros íbamos con la selección argentina íbamos todos en la parte turista y, claro, cuando yo me, yo, es más, yo, cuando voy a, en turista, que vamos con la selección argentina en el mundial su 20 en Holanda, que va también Messi, que estaba ahí, que fue el mundial de él, digamos, de Leo, cuando voy a España para la turismo de Madrid, claro, veo que el asiento, digamos, business es diferente al turista, ¿entendés? Y digo yo, a la mierda, le digo, que, 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 que asiento, le digo, acá me, viste, me tiraba todo y estaba pipí, cucú, y, nada, pero vos imagínate que, que, que yo no, 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 no había viajado, no me, no me había ido de, de, de Argentina a Europa, o sea, hasta ese nivel, pero, bueno, nada, al final llego a, a España y, bueno, ahí intento, bueno, que estaban argentinos, bueno, justo también estaba el mundial 2006, el único que estaba ahí era el hueso, el hueso Galetti, entonces, Luciano Galetti, un, un ex, también jugador ahí del, 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 de estudiante, y, bueno, es argentino y él, y él fue el que, el que al principio, los primeros dos meses, me, me, me dijo, venite a mi casa, y quedate en mi casa para no estar, porque yo, claro, apenas llego, me mandaron a un hotel, y yo estaba en un hotel, solo, viste, no sabía qué hacer, nada, más aburrido, viste, no sé, nada, pensaba, yo ahí pensaba solo, digo, ¿qué hago acá, viste?, diciendo, no tengo, no puedo llamar, no tengo ni un amigo, nada, ¿entendés? Pobre, pobre, pobre hombre. Sí, no, pero bueno, era muy chico, yo tenía 18 años, y la verdad que, que, claro, en ese momento, los primeros meses, extrañás un montón, viste, extrañás a Argentina, que te quiere volver, que te quiere volver, pero bueno, al final, después, nada, te vas adaptando, y bueno, ya llega un momento que te adaptas a la vida de acá de Europa. ¿Tienes alguna anécdota que nos puedas contar de tus primeros meses, tus primeros días en Madrid, o tus primeros momentos en el Atlético de Madrid, porque eres un argentino con 18 años, llegas a un país nuevo, ciudad nueva, club nuevo, tuvo que ser raro, ¿no? Ah, escucha, escucha. Claro, yo llevo 18 años, nada, esto fue 15 días, llego, y el club me da, creo que una, un, en ese momento tenía el sponsor Kia, ¿viste?, de los coches, y cuando me dicen, bueno, me dan un coche para que yo vaya a entrenar, y vaya al hotel, digamos, entonces, nada, bueno, llega uno del club que me va a buscar al hotel, y llega con un coche, todo, viste, un coche Kia, pero no era el que me habían dado a mí, sino un coche lindo, digamos, de Kia. Yo pensé que era, digamos, para mí era una Ferrari, ¿entendés? Y, claro, entonces yo le digo al chabón, le digo, hey, ¿lo puedo manejar?, le digo, viste, porque, tipo, veía ese coche re loco, digo, quiero manejar, y me dice, sí, 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 manejá, pero tenés cuidado, porque, mirá que no tenés el registro, porque, claro, yo llegaba a Argentina, tenía que hacer el cambio del registro, bueno, viste, ahí, digamos, tenía que tener cuidado. Claro, claro, sé que yo, claro, no sé, era un coche nuevo, viste, yo lo quería pisar, ¿entendés?, quería hacerme el pistero, y me acuerdo el puente de tal Calderón, ¿viste?, el estadio de Calderón, el puente, que yo justo encima viajábamos para, creo que nos íbamos a China, y viajábamos, llegando ahí, claro, yo inconscientemente miro para ver el estadio de Calderón, y, claro, y cuando miro para donde tengo que mirar, prestar atención, frenan todos los coches, claro, y yo no frené, y seguí derecho, y se la puse a uno, ahí, a un viejo, pero se la di mal, yo decía, apenas llegué, le di el coche, le hice, y encima de ese coche lo choca al otro, al otro, al otro, es una cadena, no, 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 me quería matar, pero no sabés, y agarró, y ahí nomás, el rápido del club me dice, tírate para atrás, claro, me tiro para atrás, y él baja el coche, y rápido, y bueno, dijo como que manejó él, ¿entendés?, claro, porque, claro, como diciendo, le dice el otro, tú eres gilipollas, ¿cómo me vas a chocar así?, claro, es que era un, digamos, si tú estás en rojo, todos frenan, frená, no, yo no frené, yo seguí, ¿viste?, Por mirar el calderón, fue, lo demás, ¿no? Ya, mirar el calderón, me la di mal, ¿viste?, pum, yo con 18 años me puse, ¿viste?, está, imagínate, en ese, como soy así, color morochito, no sé, era más morocho todavía, más, más, todo, me quería matar, boludo, me decía, la puta madre, ¿y ahora cómo salgo? Y tú, o sea, pero una cosa, tú con 18 años, tu primera gira con el Atlético de Madrid es en China. ¿Es el qué? O sea, tu primera gira con el Atlético te vas a China. Sí, a China. ¿Te gustó China? Qué sé yo, boludo, si estamos en el hotel. La verdad que terminé, me gusta, pero terminé quizás, por ahí que ya decido, ya no, porque después fuimos, fuimos varias veces más a China, entonces es como que hubo a China, sobre todo el tema es el viaje, ¿viste?, es muy largo y el cambio de horario te mata, encima nosotros vamos en calor, o sea, cuando es verano, es verano, o sea, es algo que es un calor que no puede ni entrenar mal, pero no. Bueno, honestamente, para jugar y entrenar, no, para ir a pasear, sí. Para ir a pasear, sí, ¿no? Para ir a pasear, sí. ¿Qué tal con tus compañeros de vestuario los primeros años, Kun? O sea, ¿tuviste especial relación con alguien del Atlético de Madrid? Alguien con el que te hagas muy bien fuera del campo, te ayudaron, te hicieron alguna novatada, ¿no? Llegaste de Argentina muy joven, sabemos que hay vestuarios en los que, bueno, son un poco cabrones, ¿no? Con la gente joven, no sé cómo te encontraste. Sí, 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 son un poco cabrones, pero bueno, nada, cuando llegué yo dije acá, si algo le rompo la boca, corto, nada, mentira. No, yo, todos se portaron bien, digamos. Después tuve muy buena relación en eso, ahí, con Fernando Torres, porque Fernando Torres se llevaba muy bien con, en ese momento, con Mariano Bernía, Maxi Rodríguez, Leo Franco, o sea, se juntaba mucho con los argentinos. Entonces, bueno, yo ahí cuando llegó otro argentino, intento, viste, qué onda acá, ¿entendés? Llegué yo, háblenme, viste. Y nada, nada, pero, pero bien, no, todos, bien, obviamente que al principio, viste, los entrenamientos siempre tenés que te van fuertes, viste, que te pegan patadas, y nada, obviamente te tenés que adaptar. No, pará, pará. ¿Qué es la perra? ¿Roma? Dale, toma. Mirá, ¿viste la puerta? Está, bueno, puedes ir y no me rompa los huevos, corta. No, bueno, te caen a patadas. Sí, te caen a patadas. Al joven en el entreno siempre van duros, esto es así, ¿no? Esto se sabe. Y te la tenés que bancar. Pero tú, Sergio, aparte de aguantar eso, empiezas a tener éxito muy pronto en el Atlético de Madrid. O sea, yo recuerdo que ya… Bueno, el primer año jugué muy poco, no jugué mucho. Y nada, entraba mucho como suplente, ¿no? Porque, bueno, recién llegaba. Y nada, fue como el año ese, digámoslo, como adaptación. Pero bueno, nada, obviamente uno siempre quiere jugar, ¿viste? Yo, qué sé yo, me calentaba, ¿viste? No sé, el primer, creo que apenas llegué la cuarta fecha, la quinta fecha jugábamos contra el Madrid. Y nada, cuando veo que voy al banco, ¿viste? Pero bueno, era mi primer partido cuando me di, voy al banco hasta recaliente, mal, ¿viste? Recaliente con ganas de jugar, ¿no? No, claro, recaliente que no jugaba. Ah, que no jugabas. ¿Qué te pareció el primer partido que tú haces como profesional contra el Real Madrid? No sé si fue en el Bernabéu. ¿Cómo lo viviste tú encima en el banquillo? O sea, tenías ganas de salir, ¿no? No, bueno, yo imagínate, yo estaba, cuando empiezo a entrar en calor, veo que el estadio, ¿viste? Madrid se empieza a parar y aplaudir. ¿Qué pasó? Digo, si están jugando, digo, ¿a quién no aplauden? Y venía aquí, ¿quién venía a entrar en calor? El fenómeno, Ronaldo. Y dije, yo estaba, yo en dos meses estaba en Argentina mirándolo, digamos, viendo los partidos de Europa, los partidos de Real Madrid y Barcelona. Y cuando veo que viene el Ronaldo, el Ronaldo, viste, yo jugaba ahí de nueve, decía, lo miraba y decía, no sé, viste, estaba como shockeado, ¿viste? Como diciendo, estoy viendo a Ronaldo, ¿entendés? ¿Jugaste aquel día? Sí, entré y nada, hago una pared y la quise picar y la tiré a la mierda. Al 88 minutos íbamos uno a uno, la quise picar, viste, a Casillas y para Roma, en serio, no, 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 no estamos para que venga a querer jugar ahora. ¿No es que estoy hablando con Ibai? Me la puedes sacar, por favor, asistente, asistente personal, pero... Ah, bueno, bueno, no te calientes, no. Se calienta, viste. La tiraste. No le tirés, boludo, que te va a volver loca. Es que, bueno, a ver, te dije loca para que te calientes. Tiraste la pelota a la mierda en el 88 con Agüero para ganar el partido en el Bernabéu, ¿no? Ok. Sí, la tiré a la luna, pa. Bueno, cosas que pasan. Era rookie, ¿no? Sí, era rookie, sí, como dicen en rookie. Y, no, la piqué y después, viste, digo, qué boludo, ¿pa' qué la pico la concha? No, no, no. Pero, bueno, después ya, pero... También, viste, qué sé yo, al final, después vas aprendiendo porque, claro, yo entré, digamos, entré recontra, digamos, estaba enojado porque no jugaba y, claro, cuando entro, viste, al final el enojo te influye mucho a la cabeza, viste, que al final vos tenés que intentar jugarlo, al final después te vas dando cuenta que tenés que jugar lo más relajado posible y con un poco que la cabeza esté un poco más, digamos, relajada. Por ahí el enojo que sea más para demostrar, pero, viste, a veces el enojo hace que... que te salgan las cosas, digamos, mal directamente porque, nada, estás enojado, estás a las puteadas que querías jugar y, entonces, al final pasa eso, pero, pero, nada, después, bueno, yo era chico, digamos, en ese momento. Pero, bueno, lo único que me acuerdo es que que Leo Franco, que era el más grande en esa época del Atlético ahí, y me dijo, vení, me dice, uy, me va a putear, viste. Y digo, vení, ¿qué? Nada. Ah, así, me gusta que estés enojado. Y digo yo, ah, bueno. Bien, por lo menos. Sí, digo, claro, y digo, bueno, sí, gracias. Sí, me gusta que estés enojado. Por eso quiere decir que querés jugar. Bueno, y sí, digo, sí, quiero jugar. Bien, me gusta y se va, viste. Y digo, bueno. Buen tipo, ¿no? Leo Franco, parece buen tipo. Sí, sí, sí. Me caía bien a mí. No, no, me lleva re bien. Y, pero nada, yo era, digamos, hasta ahora, siempre fui tranquilo, me cago de risa, intento, digamos, llevarme bien con todo. Pero bueno, viste, no es fácil, digamos, porque cada uno tiene su onda, digamos, y tenés que repetarlo, viste. Cada uno, hoy en día, cada uno escucha su, digamos, su música, está en la suya, o está, viste, con el celular y, digamos, no hay, digamos, tanto diálogo como había antes, ¿no? Ahora, digamos, hay mucha diferencia y tenés que adaptarte, digamos, a cómo es hoy cada uno, ¿viste? Me estoy acordando, Kun, de un gol. Tú marcas un gol con la mano con el Atlético de Madrid. Sí, 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 marido con la mano. Pero, boludo, no llegaba. Me iba a dar, si me daba la cabeza contra el palo. No, pero te lo dieron por válido el gol. No, valió, es Max. A ver, yo metí la mano. Pero valió el gol, no, ¿no? Sí, sí, valió un gol. No me jodas. Salí fetejando, levanté la remera, todo, viste. Porque justo Maxi Rodríguez se había lesionado la rodilla. Sí. Y, bueno, tenía una remera que decía Maxi. Y no sé si decía Maxi Fuerza o algo así. Pero, nada, yo, claro, obviamente, no le voy a decir al árbitro... Che, árbitro, metí el gol con la mano. Porque me va a cobrar mano, ¿no? No voy a ser tan pelotudo decirle al árbitro. Y, bueno, en realidad yo, cuando meto la mano, pensé que el árbitro lo iba a cobrar. O sea, dije, lo va a ver. Pero o era, digamos, o era con la mano o si por ahí metía la cabeza me daba contra el palo, ¿viste? No, pero te salía todo. O sea, gol con la mano te lo dan por válido, la estás... No, bueno, yo veo cuando el árbitro señala para el medio, dije, Lita, salgo fetejando. Lento, va. Yo, dijesita, diga. Después, bueno, viste, la gente me puteaba, viste, algunos, y los periodistas, viste, algunos me decían que era tramposo, viste. Ah, es que lo estoy viendo, que está en una calidad muy mala. Te levantas un poco la camiseta con un gol con la mano. Con, por favor. Te levantas un poco. Pero, voleu, ¿qué crees que haga? ¿Crees que le diga al árbitro Che? Cobrame mano. Hombre, sí, pero levantarte la camiseta con un gol con la mano, ¿no? Celebras un poquito y te vas, ¿no? Sí, nada, pero, boludo, había que... Porque por ahí el árbitro consultaba con el línea y cobraba mano. Vos tenías que... Que no fue mano, ¿entendés? Gol, gol, hacerte el boludo, festejar, tirarte al piso, un poco más, no sé, hacer de todo. Hoy no lo puedes hacer con el bar. Hombre. Pero bueno, claro. Pero yo pensé que le iba a cobrar. A ver, la realidad es esa. Y después, bueno, muchos, viste, me empezaron a decir tramposo. Y después yo hago una entrevista y le digo, pero escúcheme una cosa. A ver, no somos tontos. Es obvio que la toqué con la mano. ¿Por qué soy tramposo? No soy tramposo, no. Es decir, la toco con la mano. Y bueno, es gol. El árbitro se puede equivocar como un penal. No lo vio. ¿Qué sé yo? No es mi culpa. Al final... No, no, no. Sí, sí. Que se equivocó el árbitro, ¿no? No lo vio el Inier tampoco, ¿no? Claro. A veces es normal. Los árbitros también tienen, digamos, errores y no hay que decir nada, digamos. Pero bueno, lo raro, bueno, yo era chico y claro, me empezaron a dar con un caño, ¿viste? O como imagínate que en Madrid... La prensa española te puso fino, ¿no? La prensa es del Madrid. Digamos, es... Es sí o sí. En esa época el Atlético era... Viste, agarrabas el diario a la mañana y tenías 40 páginas del Real Madrid y recién a lo último tenía el Atlético y un cuadradito así chiquito que salía el Atlético de Madrid ha entrenado a las 9 de la mañana y viaja rumbo a... ¿Qué sé yo? A Valencia. O sea, el culo bueno metía cuatro goles, pero la portada era que Figo se había hecho un nuevo peinado, ¿no? Claro, la portada era Beckham, ¿viste? Roberto Tocarlo, Casillas, todo en esa época, claro. Eran los galácticos. Y nosotros, ¿viste? El Atlético éramos... Pero bueno, es así al final, ¿viste? La prensa normalmente tiene... Va a tirar cada uno para su lado, pero bueno... Nada, digamos... Éramos... Así. Estábamos aislados. Yo no sé hoy. La verdad, hace un montón que no veo un diario. No, el diario ha cambiado mucho. Ahora los periódicos en España han cambiado muchísimo. ¿Ah, sí? Sí. Antes eran todos del Madrid y ahora son todos del Madrid también. Entonces ha cambiado... Claro. Ahora son más todavía. Cada vez se agregan más. ¿No? No, pero... Pero bueno, es normal. Como por ahí en Barcelona los periódicos son del Barcelona, ¿o no? Bueno, sí. A ver, los que son catalanes, sí, claro. Los que son de propio Barcelona, sí. Bueno, yo mucho no entendía, digamos. Porque yo llego a España. Imagínate cuando... Yo llego así, digamos, ¿viste? En Argentina, por ejemplo, tenés River Boca y los demás equipos, viste, van a ver... Sí, pasa, pasa. Bueno, pero ahí en Atlético, digamos, Atlético Madrid, bueno, tal, digo. Pero... Nada. Pero bueno, había un diario... No me acuerdo que... Creo que Mundo Deportivo Atlético o algo así que... Claro, ese era todo el Atlético y yo me quedaba... Claro, era un periódico especializado en el Atlético de Madrid, claro. Y ahí decía todo. Decía todos, estadística, un montón de cosas. Claro, cuando en los otros diarios no decía ni nada, ¿viste? Hacías goles y te restaban los goles, ¿viste? ¿Cómo te fuiste tú al Manchester City, Kun? O sea, porque tú además, argentino, del Atlético, la gente te amaba, metiste un montón de goles, pero llega un momento donde te dicen, Kun, la estás rompiendo, tienes estas ofertas, entiendo, encima de la mesa. En Manchester City con un proyecto espectacular. Lo hemos visto hoy en día en los títulos que no han sido 14, 15, 16 títulos desde 2010, 2009. ¿Fue difícil para ti decidir? O sea, ¿qué ofertas tenías en aquella época, hace 10 años? ¿Te llegaron unas vueltas? No, bueno, no sé si por ahí estaría, puedo decirlo, pero bueno, al final había otras ofertas. Pero tuviste más, ¿no? Alguna de España, entiendo. Había otras ofertas, pero yo pasa que estaba en la Copa América en el 2011. Sí. Entonces, nada, la decisión, digamos, ahí cuando terminaba la Copa América mi agente me decía, bueno, ¿tenés este club o nada? Y me acuerdo que, nada, yo ya tenía que volver al Atlético de Madrid a entrenar y yo decía, no, pero ¿cómo voy a entrenar si yo había dicho que me quería ir, digamos? O sea, nada, no puedo volver al Atlético cuando había dicho que, nada, que era mejor, digamos, poder salir de ahí. y bueno, esto es lo otro. Pero yo lo hice, a ver, yo lo hice porque realmente lo tuve que hacer porque Chino no me iba a ir y entonces, nada, las ofertas estaban siendo canceladas por la Atlético de Madrid. Entonces, la única alternativa también por, yo era chico, no tenía experiencia y en ese momento también estaba con un agente que otros agentes que obviamente no es el mismo, digamos, de ahora, o sea, eran dos o tres, digamos, hoy tengo uno. Entonces, nada, bueno, viste, me llegaba, uno me decía una cosa y el otro dos y yo llego al aeropuerto y lo primero que dije, claro, que me llegaban todo el tiempo de información que me tenía que ir, me tenía que ir, entonces, claro, me estaban esperando así, mirá, así me estaban esperando los periodistas como diciendo, ahora, agarrate, pum, y yo, claro, me iba para Argentina y digo, sí, no, bueno, me quiero ir y quiero salir para, si eran, si las portadas era, creo que salí más veces en las portadas cuando dije eso que en todo el año del Atlético. No me acordaba que tú dijiste que te querías ir antes de irte. Claro, pero bueno, yo porque, obviamente, hay cosas que, bueno, a ver, al final, a mí me da igual y soy, digamos, soy honesto y digo las cosas como son y digo la verdad porque hay mucha gente que acá, vos sabés que la gente se intenta cubrirse, ¿no? Se cubre en el culo para, para, para no tener problemas. Realmente, tú el culo no te lo cubres, Kun, ya me he visto que antes jugabas de cuatro, lo has dicho tú claramente. Claro, obvio. No, bueno, hubo una reunión que, obviamente, se pactó una cosa y, bueno, realmente es así, se pactó una cosa y cuando no se cumplen, obviamente, la única manera de caliente, claro, te agarran los periodistas de Taquito, estás recaliente y, sí, por falta de experiencia por ahí de no, de no poder saber eso, tiré esa y, bueno, obviamente, al final no pensé en la gente del Atlético de Madrid porque, no, me tiene contrapodido la perra y, no, no pensé, digamos, que le podía afectar, digamos, que por ahí yo los problemas que pueda llegar a tener con el club, al final estoy, digamos, haciéndole por ahí con ese comentario un mal a la afición, ¿no?, del Atlético, pero bueno, yo después, nada, a ver, nunca tuve ningún problema con la afición, siempre me han tratado bien y para mí fue, digamos, los mejores momentos en el Calderón fueron increíbles, no sé si fuiste alguna vez, pero, es tremendo, ¿no?, era una locura, como… Quizá parecida a Argentina, ¿no?, una de las cosas más parecidas que hay en Argentina en Europa, ¿no?, estadios como el Calderón, ¿no?, el Metropolitano quizá también, pero yo el Calderón lo recuerdo como uno de los campos, hay más, obviamente, ¿no?, pero sí que en Europa me parece, bueno, los días grandes del Calderón era tremendo, ¿no?, el Metropolitano también, pero… Era los partidos así, digamos, picantes el Calderón era terrible, era un campo bastante… Cuando yo llegué, bueno, en ese momento el Atlético venía, creo que dos años antes, no sé si estaba en segunda y… Estuvo en segunda, me acuerdo que estaba Torres en aquella época, no sé si fue 2001, ahora me lo dirán en el chat, pero sí fue 2001, ahora mismo no recuerdo, sí. Venía el Atlético, viste, venía, digamos, otra vez, Inversión Sofía y Issa. No, venía que me vea. Sí. ¡Ah! ¿Qué haces? Quería no aparecer en la cámara y tirarme. No se lo ha visto, diría, no se lo ha visto, creo que no. Ah, no, bueno, por claro, no sé cómo tiene la cámara, pero no sé. No, claro, tengo cortada. ¿Qué haces? Digo, veo a alguien agachado acá, digo, 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 viste, a ver si la gente piensa mal que te ha agachado. Ah, no, 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 no. O no, Ibai, cuidado. Cuidado, hay que tener cuidado con los baneos de Twitch. Claro, cuidado, pero le banean a Ibai y en el Twitch estamos al horno. No hay más charla, temporada 13 fue a la mierda. Yo tengo que contar una cosa respecto a los baneos de Twitch. Hostia, tío, yo, a mí, tú me produces una sensación de verdad y raro. Porque, joder, tú has sido el puto amo jugando, tío, pero siento como si te conociese de hace años y a mí en mayo me banearon de Twitch, ¿vale? Me banearon tres días y yo lo puse en Twitter y al parecer el Kun se enteró de que me banearon y yo, bueno, había jugado con él pero le conocían hace tres meses. Pues yo sin decirle obviamente nada, yo que le voy a decir al Kun de que me han baneado, me manda un mensaje privado, pero vamos, no lo voy a poner por si acaso pero era rollo ¿qué onda papi? Me dijeron que te banearon de Twitch. Ay, hago lo que sea, hago lo que sea, ¿qué están haciendo? ¿Tan loco? ¿Pero son boludos o qué? Pero fueron como tres, cuatro audios, voy y le, le, le cago a trompada, no sé qué. Este tío, yo me he jugado con él tres veces y además, claro, sin decirle nada, o sea, me lo mandó porque él lo vio en Twitter que yo lo había puesto y me llegaste al corazón, Kun, te dije, joder, este tío me tiene aprecio, ¿qué pasa? Y bueno, él me dijo, si quieres hablo con el de Twitch de Latinoamérica y dije, no, no te preocupes, son tres días y cuando se acaben los tres días me quitan el baneo, o sea, no hay nada que acabar. Es que justo yo te estaba viendo y me recuerdo, me acuerdo, es más, vos estabas viendo una serie o algo de cocina, ¿no? O de, no sé de qué era. Sí, sí estuve bien, es verdad. Claro, y se ve que uno de los concursantes que estaban ahí en el restaurante estaba mirando una revista y se ve una chica, bueno, en teta. Sí, es verdad, y vos cortás y bueno, y ahí empezaste a decir, no, que no sabía qué tal, bueno, esto que lo otro y claro, la gente cabrona empezó a hacer clip, me acuerdo que vos decías, che, no hagan clip, que al final era, entonces, vos estabas hablando y dije, uy, digo, ¿cómo lo van a banear? Digo, no, no, no me jodas, digo, y ahí dije, que cuando me enteré que lo pones en Twitter, dije, ¿qué? ¿Cómo? Ah, dije, se pudre todo, no puede ser, le digo, no puede ser, y ahí, bueno, hice un llamadito, pero no sé si funcionó, pero hice un llamado, y dije, y me dijeron, no, ok, ahora lo vemos, si fue accidente, no pasa nada, así que no sé, ni sé, ni digamos, qué hicieron, pero bueno, yo vos me imagino que hablas con gente de Twitch de ahí, de Europa, ¿no? sí, hablé y me dijeron, bueno, dije, no, yo espero y ya está, no pasa nada, no, oye, si es el castigo que tengo que tener, bueno. Claro, yo no sé, me contactaron de Twitch de allá de Sudamérica, que están en México, y nada, y bueno, tengo relación con ellos, y entonces le dije, che, bueno, saben ni onda tal, y le dije, che, a ver, fue accidente, no es que se puso a ver algo, ¿entendés? No sean cabrones, ¿entendés? No, no, me gustó mucho, la verdad, me llamó la atención, yo te quería preguntar, Kun, tú tienes un nivel de inglés bajo, muy bajo, ¿no? ¿Cómo el tuyo? Sí, no, no, yo no he dicho el mío, el mío también, claro, ¿tú cómo llegas a Manchester? Porque tú, la rompes en España, vas a Manchester, no sabes inglés, eso para ti tuvo que ser raro, Manchester Kun no es Argentina ni España, es una ciudad un poco triste, ¿no? Un poco mierda. No, bueno, yo tenía ahí a Pablo Zabaleta y estaba Carlos Tevez. Ah, es verdad, coincidiste con Carlitos Tevez, es verdad. Claro, y bueno, olvídate, no sabía ni decir ni hola, entonces, claro, era, cuando llegaban era, ¿entendés? Era, era mudo, ¿entendés? eh, ok, 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 todo ok era, ¿viste? Y nada, entonces me juntaba mucho con Pablo Zabaleta y, y bueno, y Tevez ahí en el club, después estaba Silva, o sea, Yasha Tobré hablaba español, Mario Balotelli hablaba español, Mario Balotelli hablaba español, sí, 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 y re bien, y yo me llevaba muy bien con él, hasta el día de hoy sigo hablando con él y, y, realmente, Mario Balotelli era, era un talento increíble realmente, ¿no? Sí, sí. Tú notabas que era bueno, ¿no? Sí, sí, era bueno, pero estaba, eh, era, no estaba loco, sino que era, era muy calentón. Era muy calentón, sí, exacto y, y a veces, viste, al final del fútbol, la calentura, eh, te hace hacer cosas que, que, que no pensás, ¿entendés? Entonces, ¿te acuerdas cuando se levantó la camiseta? Y dijo, y ponía, ¿por qué siempre yo no era lo que tenía? Sí. why is me, ¿no? Te cuento esa historia, buenísima. Cuenta, cuéntame loco. Bueno, esa, él hace el gol y pone, claro, yo en ese momento, cuando él hace el gol, yo no, no, no vi lo que decía. Después, al otro día en el periódico, veo lo que dice, y le digo, entonces yo dije, me pone, why always me? Le digo, mira, escuchame, ¿por qué siempre vos? Pero si te la pasás haciendo, o sea, estás en todos los periódicos que, que estacionaste el coche, arriba de, de, de la vereda, eh, en Louis Vuitton. O sea, eh, para estacionarte, tenés el parking. O sea, no podés estacionarlo, digamos, arriba de, de la vereda, ¿entendés? O sea, eso una, claro, o sea, le sacaban fotos del, del coche que subía, no sé, que estaba mal aparcado, que, que no sé qué, que el vecino se quejó porque estaba haciendo, escuchaba música. Claro, todo eso salía en los periódicos. que escuchaba música, no, pero, no sé, le quemó la casa o algo así, ah, me lo tenía o qué. Sí, quiso, creo, creo que me dijo, porque quiso tirar, ¿viste? No sé cómo le dicen ustedes las cañitas voladoras. No sé, no sé qué es una cañita, ¿cañita voladora? A ver, ¿qué hay? Sí, ¿cómo le dicen en España las cañitas voladoras? Eh, ¿viste eso que, que, ah, cohete, un cohete, un petardo, ¿no? Un cohete. No sé, bueno, un cohete. Es un petardo, sí, sí, un cohete, es un petardo. Pero un cohete, pero obviamente no, un cohete de estos. Sí, pero es un petardo, sí, un pequeñito, ¿no? Sí. Bueno, eso. Y quiere pasarlo por la ventana, se ve que, que por la ventana del baño, y creo que le erró, y ahí creo que, no sé si se prendió fuego, pero claro, sí. Pero el tema cool es, ¿en qué momento Balotelli, en su casa, quiere meter un petardo por una ventana? Que esté aburrida. Qué sé yo, es amigo, qué sé yo, andás a ver, ¿viste? Entonces yo me acuerdo que le llego, a los dos días le digo a un amigo mío, le digo, escuchame, vamos, recortame todos los periódicos que él, digamos, todas las cagadas que él hizo, digamos, que salió en los periódicos. Sí, que yo lo vi en los periódicos. Y llegué al otro día desayunando y le digo, mirá, pa, le digo, ve, ¿por qué siempre voy? Y acá tenés, le digo, mirá, saliste vos acá, saliste vos acá, saliste acá, que esto, que el otro, más buenos diarios. Me agarra el diario y me hace, eso es una mentira, la puta que te parió, me dice, me puse ese elujo. Sí, pero, claro. Pero tú te llamabas muy bien con él, o sea, tú tienes alguna anécdota con él, o sea, alguna cena, alguna comida, o sea, es un buen tío, realmente, cuando saque, es calentón. Muy bien, nunca nos cagamos de risa, siempre, jodíamos, pero no, no, conmigo muy, muy, muy bien. Pero, verdad, no es tampoco como creen, ¿eh? La verdad que, ¿viste cómo es? Que uno juzga sin, digamos, porque hace una locura. Sin conocerlo. Claro, este ya está loco, ¿eh? Pero, no, el pibe era muy bueno. Entiendo que, te ayudó mucho que hubiese argentinos en el vestuario, porque yo hablé con Piqué, ¿vale? La primera charla es con Piqué y él, en el vestuario de Manchester, me dijo que le hicieron muchas novatadas, que él llegó a Manchester muy joven y que eso era tremendo, a Manchester, al United, y que era tremendo, que los veteranos, que le vacilaban mucho al chaval, que le hacían de todo. Claro, ¿a ti no te vacilaron tanto? Igual porque no había tantos veteranos, ¿había muchos argentinos que llenan a tu amigo? ¿O qué te pasó? no es porque capaz que me decían algo, como yo no le entendía inglés, zafá. Claro, Piqué, Piqué capaz que te... Para eso servía lo bueno, ¿viste? Dije, bueno, lo bueno es que no voy a saber cuando me putean, pero tú, a día de hoy ¿sabes algo de inglés? Un poquito ya, ¿no? Ah, sí, entiendo, entiendo todo. Entiendo, pero hablar te cuesta, te vi el otro de un vídeo hablando en inglés. Sí, bastante bien, ¿viste? Bastante bien, bastante bien, ¿no? Comparado con antes, bastante bien. Llevas 10 años en Manchester, ¿eh? Claro, no, después, ¿sabes lo que pasa? Que después, claro, empezaron a venir, empezaron a contratar muchos jugadores que hablan español, ¿viste? De España, después me acuerdo que, nada, éramos un montón que hablábamos español y había, no sé, tenía cuatro, cinco, seis que hablan inglés y después todo lo demás. Luego fue Pep también, ¿no? Claro, Pep Guardiola, ¿no? Luego fue Pep Guardiola, ¿no? También. Pep fue en el 2000, vino después, 2017, 2017, 2016, 2007, pero, pero bueno, por ejemplo, Mancini me hablaba español, que era el entrenador, y después vino Pellegrini también, después vinieron jugadores, no sé, españoles, viste, vino Negredo, Javi García, Jesús Nava, después vino Martín de, bueno, de Argentina, vino Martín de Michelli, no, pero éramos un montón que hablábamos español, bueno, estaba, imagínate, sí, bueno, sí lo hablaba español, Yaya, yo, qué sé yo, de Colaró, bueno, el único, no sé si la mitad de la plantilla, casi, ¿no? Éramos un montón, bueno, después, después, a ver, bueno, después, vino Fernandinho, que Fernandinho habla español, no, éramos, obviamente, ¿qué va a aprender inglés? Y la mitad del equipo era hablar español. Claro, tú no aprendías inglés porque la mitad hablaba castellano, me parece bien, oye, si siguen así, ¿cómo hablo inglés acá? ¿Qué tal con Guardiola? es una experiencia nueva que te ha entrenado Guardiola, yo es que he visto vídeos suyos y parece un entrenador muy especial, ¿no? Muy interesante con este Guardiola, ¿no? Muy sabio. Bueno, él es su, su, su trabajo, pero no, muy, es muy detallista y obviamente, digamos, analiza contra quién vamos a jugar todo el tiempo, digamos, los espacios, cómo atacan y todo el tiempo, pero sí, pero sí, el City ha mejorado un montón a nivel de fútbol. Sí, sí, no, es un... Bueno, a partir de ahí, en ese momento, muchos equipos de la Premier League han intentado copiar un poco, salir jugando, que antes, por ahí, cuando yo estaba, cuando yo llegué, no solían, digamos, salir jugando los equipos, salvo, quizás, en ese momento, el Arsenal, un poco el United, cuando yo llegué, en el 2011, 2012, pero, después, la mayoría del equipo, no, no, no eran, digamos, de tener, digamos, todo el tiempo la pelota, viste, por ahí, la Liga Española, no solo el Madrid o el Barça, sino, hoy, intentan jugar casi todos los equipos, Atlético Madrid, Sevilla, Valencia, Betis, todos hoy, intentan jugar, digamos. Y, con la selección argentina, Sergio, todavía, entiendo que sigues con la selección, ¿no? Todavía estás con la selección argentina, ¿verdad? Bueno, por ahora, por ahora no, pero bueno, cuando, si empiezo, cuando empiezo a jugar, cuando empiezo a jugar, calculo que, que bueno, si jugas, si haces las cosas bien en el club, te, te, obviamente, otra cosa es que te llamen, pero que tu intención es seguir con la selección argentina, es decir, ¿te gustaría jugar otro mundial? Y sí, y sí, pa. ¿Tú crees? ¿Tú crees que lo puedes ganar, cura bueno? ¿Crees que puede ganar un mundial con Argentina? Y nosotros, si no creemos, nada, ¿para qué vamos a ir al mundial? A mí me haría ilusión que Argentina gana su mundial, porque, no, porque digo, España ya ganó uno, y bueno, me caéis bien, me caéis bien, y, joder, lo de 2014 fue una desgracia, realmente, ¿no? O sea, perder una final del mundo, eso te tiene que destrozar, entiendo, ¿no? O sea, tienes una sensación de mierda, ¿no? No, sí, después aparte perdimos ahí la final, después perdemos dos seguidas más la Copa América, también la final, o sea, nada, fueron tres años, cuatro años ahí seguido, bastante, bueno, esos tres años, pues fue 2014, 2015, 2016, que hemos perdido las tres finales, y nada, a ver, obviamente fue, la selección ahí fue, digamos, obviamente por un lado es, no es fácil, digamos, llegar a, a jugar finales, pero, pero bueno, obviamente queríamos, queríamos conseguir un, un título, y obviamente no se nos dio, y obviamente estábamos, estábamos, digamos, casi hecho mierda, ¿no? O sea, pero, pero bueno, es, nada, al final es seguir intentando, y bueno, mientras siempre digo yo, mientras sigan, digamos, confiando el entrenador, si te llama, es porque confía, y, y nada, la idea es seguir intentándolo, y al final, bueno, si no se puede, no se puede, pero, pero, pero mientras tanto, nada, hoy pienso en seguir intentándolo. Sí, hasta 2022, si, si no hay COVID, si se puede celebrar, 2022, en invierno es, ¿no? Además, en Qatar, creo que se cambia el, el calendario por la temperatura. Diciembre. Sí, creo que en verano, en Qatar, por, por, no se puede jugar, entonces, es como que todo el calendario del fútbol, creo, ahora ya no sé cómo estará, cambia, cambia totalmente. Oye, una cosa, a ti, Leo Messi, Kun, te ven, te ve, te ha visto en Twitch alguna vez streamear, ¿no? Sí. El tío se mete y tal, y te ve y, y, igual no sé cómo se mete, me dice que se mete en el, viste, en el celular, y, y una vez me dice, claro, al principio de todo, me dice, che, boludo, te quiero escribir y no, no puedo, viste, no sé qué, qué sé ya, te quiero escribir, te dijo, Pero aparte, pero él estaba jodiendo, pero yo digo, boludo, qué sé ya, si no, te están escribiendo todo, no, no, no sé, boludo, escribime el teléfono, ¿no es? Se le ve, se le ve a mí Messi de de fuera, me parece un tipo como muy normal, Messi, ¿no? Me parece un tipo muy, me recuerdo un poco, ¿no? ¿Cómo lo hace? No, normal, pero coño, yo comparo a Messi y a Cristiano Guni, son dos personas diferentes, en personalidad, ¿no? Y él soy yo, entonces es como que a Messi le veo muy, no sé, le veo muy normal, ve tus streamings, tal, intenta hablar por el chat, no puede, eh, acá uno me escribe, eh, que, ¿qué pasa? Fuego de Artificio, que te parece que estamos hablando del cohete. Fuego de Artificio, bueno, sí, cohete, fuego, sí, como, sí, lo que hizo Balotelli, vale, vale, es que ha sacado el móvil y digo, ¿quién va a llamar ahora? ¿Va a llamar a la policía? No, claro, 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 eso era. Vale, sí, como, me acaban de chusmear. Como, como un cohete, Balotelli, no te preocupes, que de verdad te respetamos muchísimo y es muy amigo del Kun, muy majo Balotelli, y ojalá que le vaya muy bien, que siguen activos todavía a Balotelli, eh, ojo, no hay que olvidarlo. Kun, para terminar, háblame de tu gran proyecto, Crew Esports, ¿estás ahora mismo a tope con Crew Esports? ¿Cuál es el objetivo? Porque te veo muy ambicioso con el club, ¿no? Contale, contale a la gente que vas a, vas a venir a Crew, boludo. Bueno, podríamos hacer algo, ¿no? Siempre se puede, se puede hablar. Yo soy fría y entro ahora mismo, yo soy como Gesé, no tengo contrato, Kun. No, obviamente, eh, eh, estamos en, en una, tenemos una charla pendiente, entre nosotros. Sí, tenemos una charla pendiente. Tenemos una charla pendiente que tenemos que charlar, así que te, te he dicho el otro día, pero, bueno, tranquilo, no pasa nada. No, Crew Esports, todo surgió en Barcelona, ahí, pero, pero sí, estamos, estamos muy bien. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Ah, todo bueno. No, bueno, ahí acabamos de, 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 de meter un juego más que es Valorant. Sí. Y, nada, la verdad que, 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 que muy bien. En FIFA, por ejemplo, estamos, estamos muy bien, un chico, bueno, el, lo de, que están en Argentina, en Sudamérica, está top 1, está top 1, el que, el de PlayStation 4, y el de Equivo está top 5, el de, que tenemos, Gustavo de Brasil, está, está top 1 en el Norteamérica, que es, Equivox, y también tenemos a Yago, que, que está acá en, en Europa. Pero te tienes que meter en el LOL, cool, ahí te tienes que meter. Pero estamos, estamos, poco, bien. Y el LOL, obviamente que, estuve averiguando, pero bueno, al final, como te digo, viste, pasa que, no sé si te conté alguna vez, yo, no, a mí no me gusta hacerlo todo, digamos, todo rápido, ¿no? Yo prefiero ir haciendo, ir sacando juegos, digamos, primero quiero que un juego, que saquemos, contratar a los chicos, que jueguen, tal, conocer un poco el ambiente, y de ahí, sacar otro juego, porque, digamos, a mí me gusta hacerlo, ir haciéndolo, despacio, y poco a poco. Bueno, es mi idea, como, como de hoy, la verdad que lo estamos haciendo bastante bien, y la idea es esa, ir a, obviamente, ir sacando juegos, pero no me, no quería sacar, por ejemplo, en un año, cinco juegos, porque, digo, a ver, se puede, sí, pero, pero yo digo, al final, vamos a estar, digamos, recién arrancamos, y yo prefería arrancar con FIFA, después ir viendo si era Counter Strike, si era Valorant, si era Leo Legend, o Chico de Fortnite, bueno, fuimos ahí viendo poco a poco, y, y nada, ya ahora la gente que está trabajando para el club, para el club, ya tenemos pensado para el año que viene, empezar a, a ver qué juego sacar, si por ahí este año sacar otro juego más, pero bueno, todo es dependiendo que, que al final, ir dándole importancia a los chicos, a todo el tiempo de, de lo que, digamos, si sacamos hoy Valorant, es darle importancia a los chicos, que estén bien, que entrenen, que esto, bueno, intentar darle todos los mismos, para, para que, para que, bueno, puedan rendir, porque al final, lo que digo yo, que, que Crew Esport va, va a funcionar, si los chicos están bien, si los chicos no están bien, no, digamos, el club no va a ser, estar cómodos, ¿no? Eso es importante. Lo vas a ser conocido, al final. Es importante porque los 6 Sports ha habido, bueno, en el pasado ha habido situaciones de jugadores que no han estado muy cómodos, ¿no? A nivel de salario, de condiciones, y, bueno, cuando un club les trata bien, yo creo que se nota mucho. No, yo, soy, digamos, yo valoro mucho, digamos, si, si le va bien, y porque se lo merecen, y si, el chico, o el entrenador que sea, está haciendo las cosas bien, obviamente, obviamente siempre, se le va, se le va a modificar el contrato, porque se lo merecen. Yo soy una persona así que, que si laburan bien, y los chicos andan bien, no tengo ningún problema que reconocerle, la temporada que han tenido. Pero creo que funciona así, y, y, es algo que, 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 bueno, es, es como yo quiero llevar al club, y, y la verdad que, que nada, que por ahora, eh, tan contentos, estamos bien, hemos incluido un psicólogo ahora, que también sabe nutrición para los chicos, todas esas cosas que al final, a los chicos les va a venir bien, no, también mentalmente, también mentalmente, porque bueno, llevan, yo obviamente no sabía, llevan mucho tiempo, horas y horas entrenando, jugando, y claro, yo al principio no sabía, digo, bueno, juegan un ratito, capaz que mañana no entrenan, no hacen nada, y compiten, ¿viste? yo no tenía idea como era, pero bueno, veo que, que nada, que tienen horas y horas entrenando, compitiendo, y, y, todas las semanas, tanto el tiempo compitiendo, entonces, es un, al final es un duro, bueno, como todo, ¿no? Los trabajos nunca es fácil. A mí me gustaría, Kun, porque digo, tú tienes un club de esports, has empezado a conocer lo que es la competición de videojuegos, sabes lo que es ser streamer, tú eres una persona, ya de 32 años para 33, con tu familia, etcétera, ¿qué les dirías, Kun, a todos esos padres, que nos están escuchando hoy, y que todavía no acaban de respetar, lo que es un poco el mundo de videojuegos, streamer y demás? ¿Tú, tú qué les dirías? Porque tú antes quizás estabas en esa posición, pero ahora has aprendido, lo has comprendido, y quizás has cambiado, ¿no? ¿Tú qué les dirías? No, yo lo que le diría es que, obviamente, que, lo primero, lo principal, que los chicos, estudien, pero, obviamente, que darle importancia a esto, no sé si por ahí al principio, por ahí a los chicos, yo porque me pasó con Benja, que estén tanto tiempo, ¿no? en la computadora, pero sí quizás, porque obviamente tienen colegio, tienen que dormir y descansar, o hacer otras actividades, pero por ahí llegar a un acuerdo con tu hijo, o con tu hija, y decir, bueno, mirá, qué sé yo, de seis a ocho, tenés dos horas por día, para que use la computadora, juegue, lo que sea, porque hoy, hoy un padre al final no tiene noción de, claro, lo ve en la computadora, y lo primero que decís, ¿qué haces en la computadora? Salí de ahí. Ya. Entonces quizás, por ahí es, en vez de eso, claro, está la comida, pero bueno, está la comida porque por ahí, no tienen un horario, digamos, para, para, no sé, para poder hacerlo, entonces por ahí es, mejor, que los padres, se compinchen con el hijo, y decir, bueno, hijo, te dejo, obviamente, jugá de seis, de cinco a siete, de cinco, no sé, de la hora que, que vos tenga libre, pero no sé, a las nueve de la noche, hay que comer, y te quedas acá, no sé, ¿entendés? Yo creo que, que, que es un, que es algo interesante, que los padres, que, que, que esto de los, de los juegos, de los esports, y todo, que, que está creciendo mucho, y que obviamente, han pasado muchos chicos, que, que, que están jugando, y hoy tienen un contrato, de la puta madre, y, y hasta puede, digamos, ayudar a, a mismo a sus padres, o a su familia, hermano, o lo que sea, ¿no? Al final, siempre económicamente, ayuda, entonces, es algo que, bueno, no digo que, que después cada uno tiene su, su decisión, pero que, que los padres, piensen que, que, que tienen esta actividad, también para, para, para poder, digamos, ser, para poder ganar, digamos, dinero, y ser un profesional, ¿no? Y también ser un streamer, porque, es así, uno, tiene que, digamos, quizá, es lo que digo, ser compincho con, con el hijo, y, y tratar de, de no confrontarte, porque al final, viste, si te confrontás con tu hijo, al final es, eh, tu hijo, hago lo que quiero, ah, no, viste, te dejo, pero, pero bueno, respeté un poco los límites, tal, el colegio primero, tal, pero bueno, nunca se sabe, después por ahí, obviamente, sale un, qué sé yo, le va bien al Fortnite, o al Call of Duty, o al Counter, o al League of Legends, uno nunca sabe, ¿no? El talento que al final, uno puede tener, al final, hoy es, otra, una oportunidad más, para la gente, porque es así, o quizás antes, esto no estaba muy visto, y la gente iba, no sé, bueno, ¿qué hago? Estudio, y bueno, intento jugar a la pelota, al tenis, entonces, al básquet, qué sé yo, qué sé yo, al final los padres buscan, un deporte que está bueno, pero bueno, que ya sepan que, esto también es, otro, digamosle, otro deporte más, para involucrar a, tu hijo, ¿no? O a tu hija. Kun, para terminar, ¿qué es, los leales, con el Kun Agüero? Un grupo de música. Pero, esto, ¿tú hiciste una colaboración con esta gente? No, bueno, no hice una colaboración, canté. Cantaste. Me gustaría escucharlo antes de irnos. Me gustaría escucharlos, me gustaría escucharlo, mira, te lo voy a ver. Ah, bueno, el conocido del de siempre, para el que dice si lo escuchaste, vos lo escuchaste o no. Mira, te lo estoy compartiendo en Discord, te lo estoy compartiendo ahora mismo. A ver. Te lo estoy compartiendo. Pone, ¿qué va a poner, boludo? Este es, este es el que quiero ver yo. A ver, ¿cuál es? ¿De quién, de quién? ¿Cuál? ¿Qué hijo de puta? 17 años tenía ahí. Pero, pero esto, o sea, esto, pero esto, o sea, escucha alguna cosa. ¿De quién, de quién? Con abuelo, papá. Mira qué facha, boludo. Mira las cadenas, nada, mira las cadenas de oro, ¿viste? Yo empecé usando, empecé usando yo las cadenas de oro, papá, mirá, ahí hace 15, 16 años atrás. Ay, a ver, pero es que esto, esto de verdad, es de hace 13 años. ¿De quién, de quién? Cunabuero, papá. ¿Qué? No. ¿Escuchá, mami? 15 años. Esto es para vos y mis hermanas. ¿Escuchá, mami? Esto es para vos y mis hermanas. Claro, viste, mami, mirá, yo no viste que era... Mi mamá siempre, papá, escuchá, mami. Dos millones de visitas, Kun. Bueno, te estoy hablando de hace 15 años. Si era hoy, olvidate, tengo dos billones. Ay, todavía no es el estribillo. El estribillo es increíble, Kun, ¿eh? Vale, que es la... ...juego que quieres ganar. Mira cómo bailo, pa. No, mira... Mira los pantalones, boludo, qué feo que son. Los pantalones y la camiseta, ¿no? No, la remera estaba toda rota, pa. Es lo que tenía en ese momento. Es que yo tenía que tirar facha en ese momento. ¡Vamos, Kun, abuero! ¡Ah! ¡Qué increíble! Esto es increíble. Esto es increíble. Es un temazo, realmente, eh, Kuni. Me gusta mucho. Sí, ¿te gusta? ¿Por qué te animaste a hacer esto? ¿Te gusta cantar? Bueno, me gustaba mucho, digamos, la... Escucha, Montro, esto... Cumbia, y nada, y yo con el barrio, bueno, se escuchaban mucho los... Ese grupo, los leales, y nada, y mi viejo lo conoció, no sé cómo, y bueno, y ahí fue que me propusieron cantar y dije, ya fue, qué sé yo. Me gusta, me gusta mucho el estribillo, sobre todo. Me gusta mucho el estribillo. Yo no escucho igual, pero sí, me imagino. Tiene dos millones de visitas, increíble, la verdad. Increíble. Che, pa, bueno, ahora yo... Dime. Digamos, vos, ahora déjame ser el, digamos, el que te entrevista. Bueno, no una entrevista, una charla normal. Venga, sí, sí. Vos también, para contar a los chicos, no sé si la gente ya... Pero vos, cuando, cuando era chico, digamos, también, ¿pensaste en ser, digamos, hoy lo que sos, streamer o no? Bueno, nunca lo pensé porque no existía. No existía. Cuando yo era pequeño no existía ser streamer ni ser youtuber. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que vos, cuando eras pequeño, te gustaba hacer? Digamos, ¿qué es lo que soñaba hacer? Digamos, decir, bueno, yo quería ser futbolista, aunque tú te rías por mi peso. ¿Futbolista? Futbolista. Yo de pequeño estaba muy delgado, entonces ahora mucha gente cuando le digo se ríe, pero a mí se me da muy bien el fútbol, se me da muy bien los deportes. ¿De qué jugabas? ¿De qué te gustaba jugar? Yo jugué fútbol sala siete años. Con el colegio jugábamos fútbol sala, entonces, bueno, yo me gustaba mucho el fútbol, quería ser futbolista como muchos chavales, pero no existía ser streamer. Entonces, claro, yo nunca imaginé llegar hasta este punto. O sea, tú imagínate para mí lo que es el Kun estar hablando contigo o con Piqué y no te imaginas la de futbolistas que me han pedido pues jugar o charlar o tal, que bueno, igual no les conozco tanto pero de verdad, no tiene sentido. Para mí esto es la hostia, tío. Esto para mí es increíble. Yo cuando te voy a la cama y lo pienso, me parece espectacular. A ti porque tú estás acostumbrado, tú has estado en el vestuario con Messi, con tal, pero para mí esto es increíble, tío. Y se me hace raro todavía a día de hoy. Y vos empezaste, digamos, este año, no, no, el año 2020. Una vez escuché que dijiste que no lo sabía o vos hacías algo antes, comentabas, ¿no? Sí, yo antes era comentarista de videojuegos, hice algo con el fútbol también y algún deporte, pero streameando llevo un año. Lo que pasa que, claro, en España yo ya había narrado muchos, yo comentaba League of Legends, había hecho, había ido a muchos eventos, había narrado muchísimos partidos y luego me cambié a streamear y, bueno, y aquí haciendo streaming pues hago un poco lo que va surgiendo. Lo que va surgiendo. Claro, bueno, al final nunca, ni supiste que ibas a tener todo este, esto lo que tenés hoy, digamos. O sea, vos arrancaste de streamer como empezaste así, digamos, y hoy ni te imaginabas lo que sos hoy. Hoy sois el number one. Bueno, el number one, eso depende a quién le preguntes, pero a mí, es decir, lo que más me gusta es poder vivir de esto. Esto es increíble. Nada, y aparte es algo que al final que a vos te gusta, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me gusta el fútbol de chiquito y, claro, bueno, pero después es algo que, que, que nada, que haces el trabajo con felicidad, ¿no? Con alegría. Claro, bueno, a ti mismo te encanta streamear, tú sabes lo que es. Por eso, yo, por ejemplo, al final, nada, al principio, nada, yo me gustaba mucho, siempre me gustó los juegos, pero cuando salió esto de, de, de poner la cámara en la cuarentena, que, que, claro, yo decía, bueno, no juego y la gente no, no, no sabe, digamos, y por ahí está, qué sé yo, poner historias en Instagram y qué sé yo, que la gente vea todas las peloturas que hace todo el tiempo, digo, bueno, la gente se debe cansar, ¿no? Entonces dije, bueno, pongo la cámara para que la gente vea que también, no sé, juego a la Play, juego a algo y mi hermano fue el que me, me, me dijo, poné la cámara que la gente pone la TV y tal y ahí empecé y, claro, y bueno, al principio no, no, no entendía mucho, claro, empezaron a boludear en el chat y después, bueno, fui, fui agarrándole la onda al chat con la gente y, bueno, y ahí empecé. ¿Qué te decía la gente? Porque tú, joder, te has convertido en un streamer increíble, realmente, aunque estrelláis poco, pero la gente dice, el Kun, mejor streamer que futbolista, me gusta más, no sé qué, tal. Lo que pasa es que, claro, nosotros los jugadores estamos en un ambiente muy, muy cerrado porque vos jugás cada tres días por semana y, digamos, entrenás, tenés que descansar, bueno, vos fíjate que hoy yo streameo, no sé, estoy streameando menos ya, o sea, y cada tanto intento, bueno, hacer streamear, jugar y, bueno, conectar con la gente porque al final la cuarentena tenía todo el tiempo, hacía todos los días y tenía libre porque no hacíamos nada, pero, pero bueno, que la gente al final después vea eso que nosotros somos, digamos, como vos decís, Leo, es normal, al final, que la gente vea eso, que, claro, te ve en la cancha y en entrevista, por ahí en la entrevista al final, viste, también las entrevistas son serias, o sea, no podés andar con la cancha de risa en la entrevista, entonces la gente tiene otra visión tuya, pero en este caso, claro, de que podía decir lo que quieras, jugar, caerte de risa, también putear con la gente, que si te puteas, al final uno me dijo una vez bobo y yo le dije, y bobo, pelotudo, claro, pero vos por ahí al principio, viste, y al final la gente se fue copando y la gente ahora por ahí hay más jugadores que también streamea, ¿no? que después empezó también otro jugador y recientemente también Neymar, que la gente pueda ver cómo es uno, digamos, nada, que es charlatán, que es social, digamos, yo a mí me gusta charlar, joder, cagarme de risa, pero de hecho lo de Neymar, si lo piensas, que tú estuviste ahí, eso no tuvo sentido, ¿no? Vino Neymar, empezó a streamear, hablaste con él, tú le conocías de antes a Neymar también, Sí, bueno, lo vi, lo conocí, después, bueno, las veces que jugué en contra de él, ¿no? Pero, pero, nada, digamos, al final estuvo, la cuarentena hizo que, que, que futbolista, uy, muchos futbolistas que la gente lo conozca, esa es la realidad. Sí, sí, pero, pero, bueno, nada, ¿y vos también arrancaste en cuarentena o antes? No, yo arranqué antes, me arranqué antes, yo iba a streamear todo el año y, bueno, casualmente, eh, empezó la cuarentena, eh, cuando, cuando empecé a streamear un mes después, eh, por una parte, la gente puede pensar que está bien, no, oye, te ve más gente, pero, por otra parte, claro, yo, por ejemplo, llevo mucho tiempo sin ver a mi familia por el COVID, ya más de un año y, y yo tengo, tengo un problema, Kun, la verdad, no sé si aquí me puedes ayudar y es que, eh, claro, yo, por ejemplo, económicamente puedo ayudar a mi familia, pero siento que, emocionalmente, no estoy cumpliendo con mi familia, ¿entiendes? Que, hablo, hablo poco, no les veo, no sé si tú te puedes sentir identificado a otro nivel cuando te fuiste de Argentina para Europa y pienso que ese tiempo que estoy perdiendo no lo voy a poder recuperar nunca y es como que he fracasado a mí personalmente, es como un fracaso que he tenido con mi familia porque a veces… Pero, ¿vos de dónde, digamos, estás, vos estás en Barcelona? Yo vivo en Barcelona y mi familia está en Bilbao, País Vasco. Habrás jugado atlético. Está cerca, ¿no? No, muy lejos. Bueno, a ver, está cerca, en avión cerca, pero en coche está lejos y yo tengo bastantes familiares con, bueno, con riesgo de COVID y demás y por una cosa u otra al final nunca me he atrevido a ir y ellos tampoco han venido y, bueno, es como que me jode, ¿entiendes? Es decir, es una cosa a la que me siento como un poco que he fracasado, ¿me entiendes? No sé, me jode, me jode eso. No, bueno, a ver, tampoco este año se pudo, bueno, el año pasado se pudo hacer mucho por el tema del COVID, pero, pero, bueno, al final tenés que por ahí buscar un tiempito para charlar con tu familia, que pueden ver mejor, pero, pero bueno, nada, al final está bueno que lo sepas, ¿no? Porque hay gente, hay gente que, nada, les chupa un huevo y sigue su vida y por ahí pierde momentos con su familia, pero, pero bueno, yo obviamente, bueno, Benja hoy está acá, que es mi hijo y lo veo una vez, dos veces al año, pero porque él estudia allá, vive en Argentina y mi familia también está allá, o sea, la veo muy pocos y este año, por ejemplo, no pudieron venir por el COVID, como mi familia no pudo venir, bueno, la familia de mi novia que son, son cuatro, entonces dijimos, bueno, que vengan para, para no estar solo porque no se podían, en ese momento se podían más de seis o ocho personas y claro, mi familia al final somos un montón, somos como quince, entonces, al final ese año no, creo que no, ¿hace cuánto que no, no ponele? ¿cuál es tu mamá? mi mamá la vi dos, ¿y tu mamá también? lo vi dos, tres veces en el año, eso digo, ¿qué? dos, tres veces en el año lo vi, sí, 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 por eso, después mis hermanos y eso, bueno, mi hermano, claro, obviamente un año para entrar para todo el mundo, por eso, por eso, sí, sí, pero igual, por más que sea el COVID, yo todos los años son así, a eso, para mí es como, se cuenta que hace diez años que estoy con el COVID, ya, 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 claro, porque, es más, cuando, con el tema del COVID, yo decía, a ver, estar en casa, al final, viste, hay gente que le costó, viste, porque solían más salir a la calle, correr, o ir al restaurante, comer, salir, qué sé yo, pero, como yo toda mi vida me acostumbré estando en casa, al final, nunca, digamos, estaba feliz, ¿entendés? O sea, en casa estaba tranquilo, jugaba a la Play, porque me acostumbré toda mi vida así, ¿te querés meter? Mi novia se quiere meter en la conversación, ¿no? que me quedó una de acá, ¿dónde? ¿Por qué? What the fuck? Ibai, ¿por qué no podés vivir en Bilbao? Uy, 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 ¿por qué no puedo vivir en Bilbao? ¿Por qué no puedo vivir en Bilbao? Claro, eso es lo que hice, ¿por qué vos, si estás en Bilbao, ¿por qué no te vas a Bilbao a vivir? Ah, porque yo, hasta hace un año, yo me mudé aquí por mi empresa, yo trabajaba por una empresa que me obligó a vivir en Barcelona, entonces aquí empecé a hacer mi vida y me quedé en G2, la opción que me daban era Madrid y yo les convencí para, en vez de Madrid, quedarme en Barcelona, pero no podía ir a Bilbao. Claro, más por trabajo, pues. Claro, fue por trabajo. En realidad, siendo el primer puede estar por cualquier lado, si tienen una posición, todo. Sí, no, la intención en un futuro es esa, la intención en un futuro es esa. Claro que sí. O ahora, ahora que, pa, que estás tocando el cielo, trae a tu familia a Barcelona, pa. Hombre, yo se lo he ofrecido, yo se lo he ofrecido, pero mi padre no lo hacía, pero... Ahora, ahora somos, pa, ahora si, estamos, estás en un nivel top, ahora que, que, vengan acá a verme, papá, vengan acá, para vos, que te he ofrecido. Oye, ahora que lo pienso, yo a Tikkun no te conozco en persona, yo nunca te he visto en persona. No. Es verdad, tampoco ha habido oportunidad, ¿no? Pero es verdad. Bueno, al único que conozco en persona de los streamers así, fue, bueno, DJ Marito, lo conocí en Manchester, que vino una vez, pero bueno, en ese momento yo no, digamos, mi hijo me dijo, ¿tuviste con Marito? Y Marito, sí, bueno, no sabía, yo pues, no sé, hace cuánto año fue, y después, el único personalmente que conocí a, a De Grefg. Ah, De Grefg. Claro. En Barcelona, ¿no? Él bajó a Barcelona, tenía que hacer algo, y justo coincidía que estábamos cerquita del hotel y le dije, bueno, comemos, y yo estaba con mi novia y bueno, fuimos a comer y nada, y ahí lo conocí y charlamos y bueno, y ahí él también me ayudó, me dio unas palabras, consejos sobre los e-sports, y nada. Sí, esports y todo esto. Claro, claro, porque yo le conté y la verdad que, muy bien, digamos, me dio consejos buenos, digamos, para el club. Te voy a decir una cosa, Kun, yo, la vez que nos veamos, no sé cuándo será, me vas a ver con un cambio físico espectacular. Yo llevo… ¿Empezaste? ¿Empezaste el gimnasio, Pa? Llevo unas dos, tres semanas, dieta, entrenador personal, he grabado mi primer entrenamiento para YouTube, o sea, esto es increíble. ¿En serio? Qué grande, te quiero ver, eh. Llevo dos semanas y media entrenando y todavía no he tenido cojones de pesarme, te lo tengo que decir, veo la báscula y no tengo cojones. Ya, pero es que cuando me pese y vea el número, me voy a poner triste. Entonces, para ponerme triste no me pongo triste. No, mira, siempre te digo el mismo consejo, mira, pesar de que te debe pesar todos los días, te digo por qué, que le te diga por qué. ¿Por qué? Vos, por ejemplo, hoy te pesás, por decirte, no sé, 80, ¿no? Sí, yo debo estar en 80, 82 ahora mismo. Bueno, no sé, te digo un número, por decirte, 80, ok, vos te pesás 80 hoy. Vos ya sabés que estás pesando 80, entonces, mañana, cuando vos te pesás, si pesás más de 80, ¿qué le pasa a la perra? Está estornudando, no sé qué hace, ¿qué se come algo? Se está ahogando y no me di cuenta. Entonces, al otro día, digamos, qué sé yo, por decirte, si pesás 81, sí, ok, aprietas. Vos te das cuenta que, uy, la puta, ayer comí mucho, ¿eh? O sea, bueno, hoy como un poquito menos. Entonces, si vos te pesás cada tanto, por ejemplo, te pesás la semana que viene, y claro, por ahí, no te das cuenta y de repente de 80 pasaste a 84 y decís, uy, ¿cómo subí 4 kilos en una semana? O 3 kilos en una semana, claro, pero porque no tenés noción de que todos los días tenés, digamos, en tu cabeza un peso. Entonces, vos ya vas jugando con ese peso, ¿no? De 81, bueno, hoy como un poquito, un poco más relajado, bueno, y al otro día, si ves 88, 80, entonces vas, ah, bien, como igual, un poquito menos y así, pero claro, si vos no tenés en tu cabeza un número de cuánto pesás, es difícil. No, 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 sí, sí, ya lo sé, yo en mi cabeza el número que tengo es, estoy muy gordo. Entonces, claro, yo sé que me tengo que pesar, mi entrenador me dice, pésate, pero me da, no me quiero subir, es que me pongo, no sé, no me gusta. Pero boludo, tampoco pasa nada si pesas 70 o pesas 180. ¿Qué tiene que ver? Ya, ya, ya. Pero, ¿quién te va a decir algo? No, me voy a pesar ahora, Kun, me has convencido, ahora cuando salga me peso y me la apunto. pesate y mandame la foto y yo, y es más, al otro día te escribo y te digo, ¿y ahora cuándo pesas? Voy a ser tu, tu, tu segundo personal, personal trainer. Personal trainer, ¿no? Bueno, yo espero, yo, yo espero ponerme, ponerme en forma, yo a ti te veo en forma, Kun, la verdad, te veo, te veo en forma, te agradezco, Kun, que hayas venido a esta charla, sabes que… Pésate en vivo, si tenés huevo, pésate en vivo. No puedo, en vivo no puedo. Es que en vivo me pongo triste, de verdad. Es que en vivo, en vivo, mira, vale, me voy a pesar en vivo, pero dependiendo del resultado… ¡Vamos! yo no te veo, pero Roma, la puta que te parió. Joder, me he dejado tres paredes diferentes… No te veo, boludo, a ver, cómo… Está poniendo un audio de Rema, perdón. Para, a ver, quiero ver cómo, si te puedo ver. A ver, a ver si pueden traer la báscula. Vale, sí, la traen. Voy a decir una cosa, voy a traer la báscula, dependiendo del número, yo no digo nada, ve mi cara, no, no, yo no me comprometo a enseñarlo, me voy a pesar, pero igual me lo guardo para mí. la cara lo dice todo, ok. No, no, en serio, pesar, ahora os digo en serio, pesar me tengo que pesar, mi entrenador personal me lleva, me lo lleva pidiendo una semana, porque claro, obviamente, necesito tener una referencia, para ir, no, para ver cómo voy. Entonces, mi entrenador me dice, Ibai, sé que es duro, pero te tienes que pesar, y le llevo dando largas, cada día, chicos, una excusa, cada día una excusa, dos, tres, cuatro, pero tengo que hacerlo, o sea, es que me lo lleva diciendo. el personal trainer me va a agradecer. No, te lo va a agradecer, porque necesito, claro, una referencia también para mí, para ver, bueno, y para él también, cómo voy, si he subido, si he bajado, para motivarme, pero le llevo pidiendo excusas, o sea, desde hace igual 10 días, pero, bueno, eh, bueno, tiene que ser el momento, me van a traer la báscula, me voy a pesar, y, a ver, a ver, a ver, qué duro, qué duro, bueno, me tenía que enfrentar, me tenía que enfrentar en algún momento, gente, me tenía que enfrentar, o sea, de hecho, es que estoy esquivando una bala que no, no puedo esquivar, no puedo esquivar. Vamos a ver ahora qué me traen, no, predicciones. Claro, es verdad, no es buen, igual, pesate, pero no es buen horario, porque la realidad es, los horarios son a la mañana, por levantar. Es verdad, es verdad, no es buen horario. Claro, ahora ponele, de lo que, del número que sea, restale un kilo y medio, más o menos. incluso más, incluso tres o cuatro, ¿no? Depende de lo que comiste, si te comiste tres cajas de pizza, boludo, y sí, con cuatro kilos. No, no, o sea, ahora estoy en, o sea, ahora estoy haciendo dieta, he comido hoy, ¿qué he comido? Hoy he comido, no, he comido nada, he comido un filete de ternera y un poco de arroz, no, no, estoy ahora en dieta. Ah, ¿estás comiendo arroz? Sí, sí, estoy comiendo dieta, bueno, hay veces que hidratos, otros días que no, bueno, estoy comiendo, sobre todo, cosas limpias, ¿no? Estoy nervioso, eso, chicos. Déjame comer mucha fruta. Fruta como también, sí, sí, fruta como, verduras como, muchas verduras por la noche, como mucha verdura. Y mucha agua. Réstale 20, me dice uno que le reste 20, un médico en el chat que me ha dicho que le reste 20 kilos por la hora. ¿Ha llegado? Creo que ha llegado la báscula. Hijo de puta. Este es un hijo de puta el que te dijo eso. ¿Qué? 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 La madre que me parió en qué lío me han metido, ¿eh? Aquí viene la hija de puta de la báscula. No voy a enseñar el número, chicos, ¿eh? Joder, la madre que me parió, qué tristeza tengo ahora mismo. Pero bueno, lo tengo que hacer, de verdad. En algún momento me tengo que enfrentar contra mi peor enemigo. Me voy a quitar, si me quito los pantalones, peso menos, ¿no? Me quito los cascos, que esto quita gramos, ¿eh? Sí, no te saqué la ropa, boludo, porque nos banean, ¿eh? Me quito los cascos para no romperla. La madre que me parió. Me he puesto al revés. Joder. No, pero boludo, eso boludo. ¿Qué? Bueno, ya tengo el resultado. 82.4, chicos. Dale, mándamelo en Discord, no lo voy a decir. Joder. Va a haber que pelear, gente. Va a haber que pelear. No, 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 o sea, es que no le he sacado foto, Kun. No le he sacado foto, pero te agradezco que hayas estado en este momento bastante duro para mí. Bueno, igual mañana a la mañana seguramente vas a pesar menos. Sí, hay que quitarle tres o cuatro kilos o incluso diez por el agua retenida, gente. Ah, bueno, 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 estoy un poco triste ahora mismo, Kun. Estoy un poco triste. ¿Por qué? Bueno, sabía, no quería enfrentarme a esto, pero lo tenía que hacer. Por lo menos ya se ha pasado. si no también tu personal trainer, ¿cómo vas a ver qué darte comer? Ya. Ya. Y sí. Hay que, ahora hay que remontar, gente. Ahora hay que remontar. Bueno, hay que remontarle, pa. No queda otra. Ah, bueno. Papita el loro. Kun, gracias por venir. Te lo agradezco. No, chaval, de nada. Descansa. Ha sido, la verdad, una charla increíble. Acá sobre todo, la gente le gustó. Escúchame, vos me dijiste que la gente por ahí iba a preguntar alguna. Es verdad, es verdad, es verdad, es cierto, es cierto, se me ha olvidado, es que se me ha ido con la báscula. Gente, es vuestro momento de preguntarle cosas a Sergio Lionel Curagüero. ¿Vale? Tampoco sean hijos de puta, hija buena. Vale. Voy a ir recogiendo preguntas, ¿vale? Pero vos también recogés preguntas buenas. Bueno, te recojo una buena pregunta. Kun Agüero, ¿vas a jugar algún día con Leo Messi en un club? Eso es un mentiroso, eso no estaba ahí. Que sigue, que sigue, que sigue, que sigue. Júbatela. Que sigue, que sigue, que sigue, que sigue. La verdad, no estoy viendo el chat, no es un hijo de puta, no estoy viendo el chat. Pero, ¿Jugarás algún día con Messi? A ver, jugar algún día con Messi en un club, en selección ya lo ha hecho, ¿no? Entiendo que es en un club. Sí, en la selección sí juego, juego con él. Pero bueno, como todo, ¿a quién no le gustaría jugar con Messi? Vale. ¿A quién no le gustaría jugar con Messi, ¿no? Esa es la realidad. Claro. Esa es la realidad. A ver, un segundo, que me des concentrado. Claro, que sea una pregunta para mí y para vos. Que sean cuatro o cinco, una para mí y una para vos. Y ya está. Y terminamos ahí. Venga. Kun, ¿por qué siempre usas guantes? Porque me recago de frío acá, boludo. Porque se me congela acá, ¿viste? Acá y, boludo, te juro que no, me siento incómodo y no puedo jugar. Viste que normalmente, digamos, yo puedo tener frío en cualquier lado, juego con mangas cortas, todo, o sea, no tengo problema. Es más, juego sin ninguna remera abajo cuando hace mucho frío. Pero la mano te cagas de frío. La mano es... Las manos siempre, de chico, cuando hace frío, se me congelan las manos y, claro, y al final las manos yo uso para los contactos y eso y me siento incómodo si no la siento fresca, digamos. ¿Hasta qué edad seguirás jugando? Bueno, hasta... hasta que me dé mi cuerpo, pa. Es la realidad. Por ahora puedo seguir tirando un par de añitos más. ¿Y dónde te gustaría retirarte? No, la verdad que ahora no... Primero no sé ni dónde voy a ir a fin de temporada, pero no tengo ni idea. La verdad que... ¿Acabas contrato, Kun? Exacto, ahora en junio. ¡Uf! ¿Acabas contrato? ¿Qué no sabías? No, no lo sabía, ¿eh? Acabas contrato, Kuni. ¿Me querés contratar? Bueno, sí, pero estaba pensando por eso. ¿Acabas contrato, Kuni? Joder. Así que, no sé, la verdad que estoy... Lo primero que quiero es hacer es jugar. Una vez que empiezo a jugar, ya después, bueno, veré la decisión que tenga que tomar. ¿Barcelona te gusta como ciudad? ¿Te pregunto a uno? Sí, es linda ciudad, Barcelona. Sí. No, me la he... España es linda. En general, España es linda. Me la he inventado, me la he inventado esa pregunta. Qué hijo de puta. A ver, un segundo, hasta valer una de verdad, una pregunta de la gente. Chicos, es que ahora mismo, claro, compremos. Usted, eso sería increíble realmente, joder. ¿Qué te reí, boludo? Porque habrás visto una pregunta... No, no, porque, bueno, da igual. A ver, chicos, alguna pregunta, por favor, que no sea todo reacciones. ¿Comprarías un equipo de fútbol juntos? Es que yo tuve una broma, o sea, no una broma, hice una broma, la gente se lo tomó en serio y luego dije, bueno, ¿por qué no? Dije que me apetecería comprar un equipo de fútbol, un equipo humilde, en compañía, con otras personas, un equipo, llevarlo desde abajo hasta arriba y claro, me dice la gente, compra un equipo con el Kun, compra un equipo y que el Kun juegue para tu equipo. A ver, lo veo complicado, lo veo complicado. Kun, ¿tú comprarías un equipo de fútbol en un futuro? La verdad, no, no lo sé, pero, pero podría ser interesante, sí. espectacular. No me he esperado esa respuesta, ¿eh? No me la esperaba. Sería bonito, ¿eh? Kun, tener un equipo de fútbol. Sería bonito. No me lo esperaba, la verdad. Pero, pero no, no, no sé, la verdad, no sé, obviamente que, que uno, como le gusta, me gusta el fútbol, obviamente, nací jugando a la pelota, obviamente que, cuando no juegue más, me dedicaré a algo que sea con el deporte, ¿no? Con el fútbol. Y aparte, Cruisport, sería increíble, las dos cosas, son compatibles, ¿no? Opa, Capaz que se llama el club Cruisport, ¿te imaginas? Y como conoció a su novia. ¿Te imaginas? Oche, era increíble, Ojo, cuidado. Jugando una liga ahí, contra el Cru, contra el Barcelona, contra el Madrid, ¿te imaginas? Epa. Chicos, esa pregunta no la va a responder, porque ya la he visto antes que la… Es que, esto te la leo tal cual, es de Troiki, suscriptor. Cuando saliste del Atlético, tenías una oferta del Madrid. Chicos, esperemos a que se retire y que lo cuente, ¿vale? Vamos a esperar a que se retire y que lo cuente. Yo, mi intuición, sin haber hablado con él jamás, es que sí, yo mi intuición, no tengo ni idea, pero no lo sé, no te lo puedo decir. Te lo digo en privado. Vale, me lo dice en privado, pero ya cuando se retire que lo cuente. Pero bueno, ofertas puedes tener muchas, otra cosa que luego te gusten o no, yo también puedo tener, no, muchas ofertas, pero bueno. Me dice uno, ¿te cae bien Jesús Navas? ¿Te cayó bien en el Manchester City, Jesús Navas? Sí, es un fenómeno. ¿Por qué te llaman Kun? Esto no lo sé yo tampoco. ¿Cómo? Hostia, me llaman Kun por un dibujito animado, japonés, que se llamaba Kun-Kum. ¿Kun-Kum? Sí, Kun-Kum, pero con C de casa y al final con M. Entonces, yo cuando empecé a jugar en el barrio, así en el club, que ponían mi nombre acá y me ponían Kun, yo lo cambié porque no me gustaba Kun, entonces lo cambié y le puse la C y lo cambié por la K y la M por la N. Es que, a ver, Kun, te digo una cosa. Si no lo llegas a modificar, te hubiese llamado el Kun Agüero. O sea, a lo mejor no era el mejor mote para ser futbolista, ¿no? ¿Por qué? Hombre, ¿el Kun Agüero? ¿Qué pasa? Hombre, Kun Agüero es, ¿no? Sí, Kun Agüero. A ver, un segundo. Digo, menos mal que te cambiaste del Kun al Kun. Porque el Kun Agüero, Sergio, vives en Manchester, por favor. El Kun, que es un Kun. Ah, bueno. Sí, sí, entendí, entendí. Pero no, bueno, sí, es verdad eso. Claro, yo, digo, a ver, tenía dos años, tenía dos años cuando me lo pusieron. Vale, vale, vale. Ya, ya, pero coño, que me hace gracia porque, joder, veros mal que te lo cambiaste. El Kun me gusta mucho. Había un comentarista, tú nunca le conociste al comentarista español que decía Kun 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 en latido rojiblanco. ¿Nunca lo escuchaste? Madre Kun, te da igual todo, da igual. La gente del chat se recordará, era el de la sexta, Antonio Esteba. Cada vez que metías gol decía Kun 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 el latido rojiblanco cuando jugabas en el Atlético de Madrid, ahora ya no te lo dirá. Pero yo me acuerdo, chicos, ¿os acordáis los partidos que eran gratis en la sexta? Era increíble, era increíble eso. ¿Qué pasa, Sergio? No sé, mi novio me está haciendo seña y no le entiendo, ¿viste? ¿Qué pasa? Ah, no sé, me hacía… Era Pep Guardiola. Era Pep Guardiola. Claro, ¿qué pasó? Ay, da igual, me ha hecho lo del Kun. Bueno, última pregunta, chicos. Última, última pregunta. Bueno, es que joder, vais muy a la polémica, chicos. Vais muy a la polémica, chicos. Bueno, ahora que te pregunten a vos, es que, claro, las polémicas son, ya sabes. No, polémica no, pero te dicen, Kun, ¿te gusta el Atlético del Cholo? Volverías a ver, chicos, por favor, no lo sé. Ah, no, pero preguntas, preguntas de, ¿qué son ahora? Periodistas deportivos, la gente del chat, boludo. Pregúntenme, la concha de la lora. Lo puedes leer, lo puedes leer. No, 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 última pregunta para mí. Vale, última pregunta y nos vamos. Esta es la última pregunta. Me ha gustado. Esta pregunta para despedir es la mejor. Kun Agüero, ¿qué opinas de Ibai? Que es un gilipoll. Muchas gracias, Kun Agüero, por esta entrevista, gente. Gracias por haber visto el charlando tranquilamente número 3. Aplausos para el gran Kun Agüero que ha sido despedido y echado de esta llamada. Aimeri Laporte. Nos conocimos ahí, ¿te acuerdas? Que él me invitó jugando un partido de Fortnite, ¿no? Ah, ¿querías mandar un saludo? Es que, Kun, me he ido de la llamada, repite, te quieres mandar un saludo a Laporte. ¿Qué haces? ¿Pero qué haces, boludo? A ver, Kun, me he ido de la llamada, repite, por favor, ¿qué has dicho? ¿Pero qué? ¿Cómo te fichas? ¿Qué estás hablando solo? Me has llamado a gilipollas, me he ido un momento y he vuelto a entrar. Ya estoy aquí. Ah, ok, ok. Ah, vale. Querías mandar un saludo a Laporte, ¿no? No, es que, maldito, que gracias a ti, digo que Laporte nos conectó a nosotros cuando jugamos por Fortnite y que a partir de ahí yo no sabía ni, no sabía quién era y cuando Ibai me dijo sos tendencia tal y yo dije, ¿qué? Y ahí miré y dije, apa, mira a Ibai, ¿eh? Dije, epalalá. ¿Alguno se acordará de ese directo de mi chat? ¿Cómo ha cambiado la vida? Creo que tenía unos, no sé si 15.000 viewers o por ahí, alguno del chat se acordará. Sí, sí, sí. Laporte me seguía a mí, me habló para jugar al Fortnite, jugué con Laporte y Laporte te invitó porque tú jugabas al Fortnite. Tú invitaste, no sé si a Benjamín, no me acuerdo a quién invitaste. No, no, a tu primo. Mi sobrino, mi sobrino. Eso, a tu sobrino. Y tú no sabías ni lo que era Twitch y empezaste a insultar, rollo, me mató este, la concha de la lona y la gente diciendo, oye, el Kun, este tío, ¿qué le pasa? Es un crack. Yo empecé a insultar pero no sabía, boludo, que estaba en vivo yo. Qué sé yo que estaba en vivo, en directo, boludo, no sabía lo que era. Ahí fue tu primer contacto en Twitch, yo creo que fue sobre, pues sobre marzo o abril, ¿no? Hace casi un año ya. Sí, no fue marzo. Ah, sí, marzo o abril, sí, sí, es verdad, marzo. Puede ser, puede ser. No, no, y bueno, ahí empezamos a tener buena, digamos, empezamos a charlar, buena relación y la verdad que, nada, para la gente que, no te conozco personalmente pero la gente, digamos, que te está viendo, la verdad que es una persona normal, tranquila, humilde y haciendo tu laburo y a mí me pone muy contento que a todo, ¿no? a todos los streamers, me gusta que todo le vaya bien y sobre todo, bueno, vos que tenemos una relación mucho más, me gusta que te vaya bien y obviamente siempre te voy a, te voy a desear lo mejor, Paz. Qué alegría, un aplauso para él. Un aplauso para él. Kun, yo también te deseo lo mejor, por supuesto y ojalá que, que bueno, aparte de ganar la Premier, que yo creo que vais bien, ¿no? No creo que no la pierdas. ¿Te imaginas que pierdes la Premier ahora? Bueno, yo creo que la vais a ganar. No, estamos bien. Nunca se sabe, pero bueno, estás ahora mismo… Nunca se sabe, pero bueno, tenemos muchas chances obviamente de ganarla. En realidad, el City, todos los años peleamos por la Premier, pero bueno, este año estamos muy bien y nada, tenemos muchas chances, sí. el United que ha ganado 0-4 a la Real Sociedad, un saludo para todos mis amigos de la Real Sociedad. Pero bueno, eso, que de verdad, te deseo lo mejor, no sabes lo que significa, ahora te lo digo en serio, ya por terminar, no sabes lo que significa para nosotros, los que somos streamers o nos hemos dedicado al mundo de los esports, a que gente con tantísima influencia como tú, que habéis, bueno, pues triunfado en el deporte rey, al menos en España, se acerquen a nosotros y nos traten como a uno más. De verdad, te lo digo que yo que he vivido todas las épocas, desde que no se ganaba dinero, desde que no nos veía nadie hasta ahora, de verdad que aunque ahora parezca que ya lo he normalizado, me parece una pasada y toda la gente que me ve también te lo agradece un montón porque bueno, no es normal que estas cosas ocurran o no era normal, al menos hace años y de verdad que me parece increíble. Lo mismo con Piqué el otro día o contigo, con la POR, lo que sea, de verdad, te lo agradezco muchísimo y nada, no te quiero quitar más tiempo. ¿Cuándo juegas? ¿El fin de? Esperemos que juegues ya. Guardiola, dale bola, por favor. Sí, sí, el domingo, el domingo. Ah, domingo. Domingo. Claro, le voy a decir, mira que te va a estar mirando Ibai y Pep. Pep, yo creo que Pep no tiene ni idea de quién soy, estoy seguro. Sí que conoce, a Marito le conoce, le hizo una entrevista, pero Guardiola, un poquito de bola, estaría bien. Y bueno, de verdad, muchas gracias por venir, un abrazo a toda tu familia, suerte en todo lo que te cae de temporada, a ver si hay triplete, estáis vivos en todo. Champions, estamos vivos en todo. Champions, tenemos la final de la Copa de Inglesa, tenemos la FCAP, seguimos avanzando, la Champions y bueno, la Liga. ¿Contra quién ibais, por cierto? Con el Borussia, Montcheglade. Ah, Montcheglade, vale. No, Montcheglade, sí. El domingo ayer, claro. Jugamos en Hungría, ¿sabías? Ah, porque no puede jugar en Alemania, ¿no? Claro. Vale, pues bueno, muy bien en Hungría, un país muy bonito, ¿no? Le mandamos un saludo a todos los húngaros. Bueno, bueno, Kuni, muchas gracias, de corazón. Corazones en el chat para Kuni, un aplauso para él. Gracias, Kuni. Gracias, Sergio, un abrazo. Chao, chao. Chao. Chao.